Música Tiene como colaborador este evento la Asociación Colombiana de Amistad con el Pueblo Saharaui y la Secretaría Distrital de Ambiente. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente. La agenda, vamos a hacer la instalación del foro con la profesora Lida Constanza Mora, vicerectora académica de la Universidad Pedagógica Nacional. Posterior a ello vendrá Gira Natali Díaz Mendoza de Parques Nacionales Naturales de Colombia y la profesora doctora Diana Fabiola Moreno Sierra de Grupo Ambiente y Currícula de la Universidad Pedagógica Nacional. En el primer momento nos acompañará en la conferencia Caterin Sofía Constantinides, es una invitada internacional que viene de Sudáfrica. Nos acompañará en la interpretación y la traducción la profesora Gudrunker del Departamento de Lenguas de la Universidad Pedagógica Nacional y Carolina Uribe, doctora voluntaria de la Asociación Colombiana de Amistad con el Pueblo Saharaui. Posterior a ello tendremos unas mesas de trabajo, son tres mesas, los participantes se organizarán en tres grupos. Más adelante les doy el... ah no, aquí están los nombres. Educación, Sustentabilidad y Territorio es la mesa número uno, liderada por el profesor Juan Sebastián Diago de la Facultad de Humanidades de la Universidad Pedagógica. Experiencias Intersectoriales en Educación Ambiental, estará allí Rosa Ángela Salamanca de la Comisión Intersectorial de Educación Ambiental SIDEA, Oficina de Participación, Educación y Localidades de la Secretaría Distrital de Ambiente. Y la tercera mesa que nos acompañarán, o a la que se podrán incluir, se llama Aprendizajes Internacionales sobre Sustentabilidad y nos acompañará José Leónar Botero Martínez de la Asociación Colombiana de Amistad con el Pueblo Saharaui. Teníamos más mesas, sin embargo los líderes de estas mesas han cancelado, se han cancelado esta participación, por lo tanto están estas tres mesas en las que ustedes se pueden vincular en el segundo momento del foro. Finalmente tendremos el panel Perspectivas Territoriales Ambientales para la Articulación entre la Universidad Pedagógica Nacional y la Sociedad, con la profesora Yulia Giselle Benavides Melo, docente del Departamento de Química de la Universidad Pedagógica Nacional. Estrategia de Comunicación y Educación para la Conservación de la Biodiversidad, con Gira Natalí Díaz Mendoza, profesional de procesos educativos de Parques Nacionales Naturales, y lo modera la profesora Liliana Maribel Mora González, de la Facultad de Educación Física de la Universidad Pedagógica Nacional. Tendremos un cierre musical, con sonidos de las galletas y tambores. Tuvimos dificultades de transporte, entonces ya es áltimo parque, no. Finalizamos con el panel que les mencioné, tres invitadas muy especiales, cada una con su participación desde sus sentidos. Mil gracias y nuevamente les doy la bienvenida. Un saludo muy especial a todos los asistentes a este foro ambiental y una cordial bienvenida a la educadora de educadores. Particularmente a los conferencistas invitados y al equipo líder de esta iniciativa, tanto de Parques Nacionales Naturales de Colombia, como a los profesores de la Universidad Pedagógica Nacional, que integran el grupo Ambiente y Currículum, quienes liderados por las profesoras Liliana Maribel Mora y Diana Paola Moreno, han hecho realidad este evento. En el marco del proyecto Conocimiento Ambiental y Currículum, adscrito al Eje 4 Universidad y Sustentabilidad Ambiental, del Plan de Desarrollo Institucional 2014-2019, se posibilita este espacio de encuentro de saberes y experiencias sobre la sustentabilidad desde la perspectiva educativa, la razón de ser de nuestra universidad, la educación. Hoy, la mirada sobre el conocimiento ambiental es compleja, se ha pasado de paradigmas antropocéntricos a otros más pertinentes como el biocéntrico. En palabras de Ibarra, actualmente, la dimensión ética del medio ambiente y el desarrollo sustentable van de la mano, es decir, el desarrollo social en equilibrio con la naturaleza, el cual posiciona que el desarrollo sustentable requiere fundamentarse en el conocimiento del hombre como parte integrante e interdependiente de la comunidad dióxfera, así como el valor intrínseco que tiene la naturaleza de prosperar y florecer como parte de su proceso natural. El análisis de la ética ambiental muestra la importancia que tiene el cuidado y la preservación de las condiciones de vida de la tierra. Una de las contribuciones que realiza la ética ambiental es plantear que es necesario un cambio en la comprensión y el manejo del entorno natural, ya sea para asegurar el futuro desarrollo del hombre o de toda la biósfera. De ahí la pertinencia de que en los estudios universitarios se incluya la formación en ética ambiental, un gran desafío. Esta no debe limitarse a las profesiones vinculadas con el conocimiento y el manejo del ambiente, ya que todas las profesiones universitarias desde su particular ámbito o esfera de acción pueden contribuir a tomar conciencia de la importancia que tiene el respeto y la preservación del entorno natural como fuente de vida. La formación en ética ambiental posibilita que los futuros profesionales puedan asimilar y comprender que nuestro futuro está indisolublemente ligado a las capacidades de autorrenovación de la naturaleza, la cual ya muestra signos agudos de agotamiento, por lo que es urgente y necesario un cambio de actitud hacia el entorno natural que puede hacer resultado de esta formación. Pero estos cambios de actitud no se dan per se, de manera inmediata, voluntaria o meramente intuitiva. Requieren procesos educativos, intencionados y direccionados. Como manifestaba ayer el doctor Marco Raúl Mejía en la recepción de su doctorado Noris Causa en Educación, es una sociedad en la que se mueve el consumismo y la formación de ciudadanos para el mundo, para la globalización. Hemos perdido de vista la formación del ser humano para la aldea, para el cuidado de su entorno y, claro, para el cuidado de sí y del otro. Ese otro representado en cualquiera que sea distinto a él. Llámese otra persona, un árbol, la flor, el agua, la comida. Por lo cual, escenarios como este son pertinentes y necesarios para compartir experiencias en distintos ámbitos y desde diferentes actores que aportan a la discusión sobre el papel fundamental de la educación en la transformación de las realidades territoriales, desde el reconocimiento de los sujetos y sus relaciones con el entorno, así como la dinamización de procesos sociales y la articulación de iniciativas que viabilicen el fortalecimiento de redes de trabajo alrededor de lo ambiental. Esto como lo reza la descripción de este evento. Como un compromiso ético, social, cultural, económico y político que tenemos todos como seres humanos, pero sobre todo quienes se forman como maestros y educadores y contribuyen a la formación de otros. Espero que este evento nos permita y sobre todo les permita encontrarse, reencontrarse, cuestionarse, tejer proyectos conjuntos en pro de esa pasión y compromiso que los ha traído aquí hoy. De nuevo bienvenidos y muchas gracias por su participación en este foro. Gracias. Bueno, ahora nos acompañará Gira Natalí Díaz Mendoza, de Parques Nacionales Naturales de Colombia. Muy buenas tardes a todos y a todas. ¿Cómo están? Bueno, ya te mando muchas gracias por estar aquí, por quedarse, por apoyar la educación pública también desde aquí. Todos tenemos un lugar y pues maravilloso que estén acá y después cuando salgamos y tenemos tiempo, pues miramos como si fuera la noche. Bueno, como bien lo menciono, yo soy de Parques Nacionales Naturales de Colombia, ya en varias ocasiones nos han visto por aquí. Hemos tenido como muchos acercamientos desde hace varios años para poder consolidar una apuesta articulada entre esta entidad que es vecina, que vamos aquí en la 74, una cuadra acá de la Universidad Pedagógica y también la universidad, pues agradecemos esa invitación que nos ha hecho y pues obviamente también estar aquí con ustedes. La razón de ser de Parques Nacionales, como lo mencionaba la vicerectora, pues no es la educación, para nosotros es la conservación de la biodiversidad, pero nuestra razón de ser, aunque no es la conservación, tenemos que hacer muchísimas acciones y muchísimos procesos que tienen que ver con cómo promover escenarios y promover también esa valoración social de las escenarios protegidas, pues porque de manera como institución sola no podemos llegar a la gente y no hemos podido lograr hacer que la conservación sea algo más allá de simplemente pensar en un espacio cerrado, porque lo es, es mucho más que un espacio cerrado, es más que una isla y las áreas protegidas pues necesitan de todos nosotros, entonces básicamente es como parte de la razón también de estar aquí. Adicionalmente pues quiero también mencionar que tenemos unos desafíos bastante grandes, como lo menciona el título de este foro, desafíos de la educación y territorios sustentables y Parques tiene todos los que ustedes se puedan imaginar. Estamos con la Universidad Pedagógica trabajando desde hace muchos años para poder llegar a esos escenarios que son recónditos, llegar a las zonas, llegar a Agroaviares, llegar a Caribe, llegar aquí cerca, que tenemos a las proterías que están en el día a día de nosotros, como su mapas, como chingaza, que son los responsables de que tengamos agua, de que tengamos luz, bueno y un montón de servicios ambientales de los cuales detiene nuestra vida también. Entonces hay un reto muy muy importante que es el que de lo más adelante lo vamos a revisar, pero quiero que nos queden también ahí sonados en la memoria, en la cabecita, pues si lo pronto hay alguien interesado también en este tema, en profundizarlo a través de sus prácticas, de sus tesis, de sus ejercicios comunitarios o investigativos, pues la idea de cómo vincular todo esto que tiene que ver con la conservación de la biodiversidad, que puede ser algo muy lejano, pero cómo poder vincularlo al escenario académico. Sí, para que no nos quedemos solos pensando en la área protegida como algo biológico, sino también un escenario donde podemos construir y obviamente la pedagógica ahí tiene toda la razón. Entonces, cómo llegamos a ese otro para que se piense de manera responsable en cuanto a lo que hace una ciudad, así tengamos las áreas protegidas lejanas y en general ese tipo de elementos que son muy valiosos para pensar. Y pues bueno, por último quiero dejar una invitación para que sigamos trabajando de manera conjunta, no solamente con este primer evento que tenemos, sino seguir trabajando de manera conjunta a través de los académicos y también llamar la atención sobre seguir pensando en las áreas protegidas, a seguir pensando en los beneficios que nos brindan y también nosotros de manera corresponsable cómo podemos aportar a la conservación de ellos. Y bueno, más adelante les contaremos mucho más sobre esos territorios sustentables y territorios biodiversos que son bastante difíciles de acceder, pero que son súper claves e importantes para nuestra vida. Vale, muchísimas gracias y bienvenidos y bienvenidas a este evento. Ahora invitamos a la profesora doctora Diana Fabiola Moreno Unciedra del Grupo Ambiente y Currículo de la Universidad Pedagógica Nacional. Bueno, buenas tardes para todos y todas. Como muy bien dijo Ujira, la vicerectora académica, saludamos pues muy alegremente que ustedes estén acá. Sabemos que fue una decisión difícil para nosotros, pues, si cancelar, no cancelar, realizar el foro, pues porque también hay otra invitación muy importante que tiene que ver también con la defensa de la universidad pública y es la movilización. Optamos por hacerlo pensando en que no es antagónico, acá también se descubren aspectos que tienen que ver con esa defensa de esa educación y ante todo también pues dejando en claro la importancia también de los invitados que vienen a nuestra universidad, entonces eso nos parecía importante. Saludo pues a la vicerectora académica, se tuvo que retirar, ustedes saben que también hay otras otras reuniones de la parte administrativa y en cabeza de la vicerectoría, pues que la universidad pedagógica abrazó el tema de trabajar lo sustentable y lo ambiental. Si nosotros no tuviéramos ese apoyo desde el plan de desarrollo institucional, pues seríamos un grupo más, un poco más difícil, pero cuando la universidad piensa que eso tiene que ver con la formación de maestros es bastante importante. Cuando se hacían los otros diagnósticos de los eventos de cómo está el tema ambiental en la educación superior, siempre se decía la dificultad es que la parte institucional, la parte administrativa no nos lee el tema ambiental. En este caso lo hemos conseguido un poco. Saludo también a nuestra invitada, a Caterin Sofía Constantínides de Sudáfrica, es un honor tenerla acá y ante todo saber los proyectos que ella desarrolla en el tema de sustentabilidad en un lugar tan lejano a Colombia, entonces welcome a Colombia, ella viene por primera vez a Colombia, entonces eso también es una cosa muy importante para nosotros. Saludo también a todos los estudiantes, aquí hay estudiantes de química, estudiantes de biología, no me atrevo a decir de qué otros, hay también un estudiante de intercambio chileno, entonces… ¿dónde está Chile? A ver… Entonces también estudiantes de recreación, entonces eso es bastante importante. Saludo a nuestros monitores, también tenemos monitores acá de Goae y tenemos nuestra monitora académica que es Yerli, que donde… o sea este trabajo se refleja por todo ese equipo que está atrás de este evento. Saludo también a la parte de gestión ambiental de nuestra universidad, vi un momentico a Natalia, ya se sentó y también veo a la compañera de Natalia, también esta gestión ambiental. Saludo a la persona de Parques Nacionales Naturales, Gira y pues obviamente a toda la institución, a las personas que vienen de Secretaría Distrital de Ambiente, nos acompañan, me acaban de decir el nombre, Daniela y Fabián, son las personas que nos acompañan de Secretaría Distrital de Ambiente y a todos los profesores que conformamos el grupo Ambiente y Currículo, que son profesores de la licenciatura en Biología, de la Facultad de Educación Física, Departamento de Química, Facultad de Humanidades, somos un equipo que hemos logrado pues conformar a partir de diferentes trabajos de áreas, diferentes áreas. También saludo a la Asociación Colombiana de Amistad con el Pueblo, Sara, Sara, un poco difícil pero ustedes lo dicen mejor. También un gran saludo pues porque digamos que es un esfuerzo común por tener este aprendizaje con el tema ambiental. En este momento en la universidad también estamos defendiendo la educación pública con varios eventos. Saludamos el evento que se está haciendo en el Auditorio Gabriel Betancourt con el tercer workshop de investigación en la formación de profesores de ciencias y matemáticas. Es un evento de la Facultad de Ciencia y Tecnología, también se está realizando, entonces también es bien importante. Aquí al lado de nosotros, hacia la parte de abajo, ustedes van a encontrar otro evento que es el evento, el séptimo, el onceavo, doceavo, Foro Nacional de los Derechos Humanos, Defender la Vida, Construir la Paz. También están reunidos en el multipropósito y estamos nosotros aquí reunidos con el Foro Distrital, Desafíos de la Educación en los Territorios Sustentables. Y otro gran evento que se está dando en este momento en las calles de Bogotá y a nivel nacional, la movilización en defensa tanto de la universidad pública pero también en contra de todas las medidas de ley de financiamiento que vienen en este momento propuestas desde el gobierno. Entonces son aspectos que pensamos que coinciden en el tema de la defensa de la educación pública. Este foro ambiental responde también a una articulación que tenemos con las redes. En este caso nosotros participamos de la Red Colombiana de Formación Ambiental y de la Red de Educación Ambiental Bogotá. En el marco de esas redes asumimos la tarea de desarrollar estos foros. El anterior foro también pues lo lideramos acá en la universidad y el que fue digamos el anterior fue realizado en la Universidad del Bosque con compañía pedagógica Universidad del Bosque. Esta vez estamos con Parques Nacionales Naturales. ¿Cuál es el objetivo de este foro? Problematizar la relación entre el contexto socioambiental territorial y el papel de la educación como apuesta de transformación hacia la sustentabilidad desde el reconocimiento de sujetos, discursos y prácticas. En este caso por eso vamos a tener experiencias internacionales, nacionales y distritales. Como objetivos específicos le apostamos a reconocer experiencias sobre sustentabilidad en contexto internacional, nacional, distrital y local. Como parte de los desafíos contemporáneos y una necesidad de articulación de estas perspectivas hacia los caminos educativos. Afianzar redes de trabajo que posibiliten la transformación de realidades territoriales en favor de la sustentabilidad desde la formación y la educación. Estos son los objetivos que nos acompañan. Pensamos que el tema de territorio debe seguir siendo explorado, ¿cierto? Territorio desde mi ser, cuerpo, ¿no? Pero territorio también desde universidad, desde nuestros hogares, desde ser seres planetarios, ¿no? Entonces por eso es esa invitación con el tema de territorio. Un saludo entonces y esperamos que el foro pues arroje algunas conclusiones interesantes tanto de ponencias de la conferencia central como de las mesas de trabajo. Y como muy bien dijo Gira, es una forma también de movilizarnos por el tema de esa educación pública. ¿Listo? Muchas gracias. Bueno, ahora invitamos a Katherine Constantinides, ella expondrá el nombre de su conferencia de Experience of Sustainability by African Woman. Katherine es activista ambiental, es una incansable defensora de los derechos humanos, de los derechos ambientales, de los derechos del pueblo saharaui, del Sahara occidental. También ha seguido el legado de Nelson Mandela en esa defensa por las libertades y por la libertad. Entonces, Katherine, bienvenida. Gracias. 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 Buenas tardes para todos y todas. Es un honor estar acá. Les pido disculpas que mi español no es tan bueno como para hacer la conferencia en español, pero tenemos tres intérpretes que me van a ayudar. Me quiero enfocar en la importancia de la educación para el cuidado para el ambiente y en la importancia de los educadores. No hay problemas mentales, sino también los problemas sociales. Lo que olvidemos es que tenemos que crear una conexión, conectar los puntos y hacer que la gente entienda que el ambiente y la gente y nuestros desafíos sociales son interconectados. Ok. Ella va a hablar desde su experiencia, que está trabajando más de diez años ya en una organización ambiental social en Sudáfrica. Ella empezó con ese trabajo cuando tuvo dieciséis años y ella vio la organización que ella lidera, vio la necesidad en Sudáfrica de trabajar tanto sobre cuestiones ambientales como cuestiones sociales y de crear una conciencia de que el medio ambiente y las personas y las personas y problemas sociales son interconectados. Es importante para nosotros también entender que en un país que es realmente un país desarrollado similar a la de Colombia, un país que también es considerado como un tercer mundo mundo tercero, tenemos ciertos desafíos sociales que debemos abordar. Y como jóvenes, necesitamos estar en el frente de esos desafíos. Despite whatever sector we find ourselves in, no matter what work we do, no matter where in the country we are, we all have a responsibility to understand our challenges and to be proactive in ensuring that we are part of creating sustainable solutions that talk to those very challenges. Something that here today I myself have seen firsthand. I was amongst the students outside earlier today, understanding what it was that you were fighting for, and being able to link that back to a South African context where over the past two years, South African students have stood up to fight against the clutches of not being able to access education. Not being able to understand that education is a priority and must be a focus area. Access to education for all of our people must be something that we all fight for. So I share in this challenge and I stand in solidarity with you as you fight because this is an important part of development. It's an important part of building our communities, our structures as cities, nations and a global village. Pause. Okay. So I am taking notes. Okay. Entonces ella dice que hay que entender que tanto Sudáfrica como Colombia son países en desarrollo, son los mal llamados países del tercer mundo. en varios aspectos la situación en Sudáfrica es similar a la situación en Colombia y sobre todo con relación a los retos sociales. Y ella hace mucho énfasis en que deben ser la gente joven que debe estar al frente de asumir esos retos sociales y de asumir sus responsabilidades y de entender esos retos y de trabajar por, de ser proactivos para encontrar soluciones sostenibles a esos retos sociales y ambientales. Ella lo ha visto hoy de primera mano cuando vio los estudiantes que salieron a la marcha y ella lo puede ligar a su experiencia en Sudáfrica cuando los estudiantes de Sudáfrica lucharon porque no había acceso para todos a la educación y lucharon para que haya, pues para toda la gente en Sudáfrica, acceso a la educación. Y por eso ella se siente solidaria, pues declara su solidaridad con todos ustedes que luchan por una educación, porque la educación, pues por una educación pública, porque la educación es un elemento muy importante para el desarrollo y para el desarrollo de las ciudades, de las naciones y de ese llamado pueblo global. Lucho, desde el trabajo que hacemos, diseñamos el material de educación ambiental, y lo llevamos esto a las escuelas a las escuelas de Sudáfrica. Lucho a las escuelas como un área primaria enfocada para cambiar comportamientos, cambiar comportamientos, cambiar comportamientos, y hacer comportamientos en el tipo de comportamientos que queremos construir. Así que, como una organización, los niños son un open mind. Así que es sobre crear un nuevo normo para ellos. Recycling como parte de cómo ellos vivan, no algo que tienen que aprender a hacer, algo que ellos hacen como un simple parte de cómo ellos vivan. Focusing en hacer que las personas empiezan a desarrollar su comida, y volver a las escuelas. Estamos en el aire como un jardín, que pensamos que la comida viene de la comida, pero no. La comida viene de la comida. Y tenemos que enseñar a enseñar a enseñar a desarrollar su comida. Tenemos que enseñar a enseñar a enseñar a la comida, y la agua se rompió. La agua no viene de la comida. La agua se rompió de las áreas que tenemos que保quedad y protección. Water as a natural resource In a country such as mine That is a semi-arid country And we have very Very limited water We have to protect These natural resources And children are the first place That we go to educate Stop You are getting too enthusiastic I'm sorry While she's writing Okay 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 Entonces la organización Que ella lidera Elabora material Sobre educación Ambiental Y ellos llevan ese material A las escuelas porque la idea es que con ese material se puede cambiar el comportamiento y se puede cambiar el imaginario de los niños, porque niños de por sí tienen una mente abierta. Y, por ejemplo, el reciclaje, ellos trabajan para que los niños no ven el reciclaje como una tarea, sino algo que ellos experimentan, como algo que hace parte de sus vidas, de cómo ellos viven. Y eso implica también regresar como a lo básico, es decir, por ejemplo, de cultivar cada uno su comida, por ejemplo, enseñarles a los niños que la comida no viene del supermercado, sino que viene de la huerta. Y, por ejemplo, con el agua también trabajan en términos de enseñarles a los niños que el agua no viene del grifo, sino que en un país semiárido, como es Sudáfrica, con recursos de agua limitados, que hay que proteger el agua, hay que conservar el agua. Y los niños deben ser los primeros que estén conscientes de eso y que trabajen para proteger el agua. Este año Sudáfrica tuvo un gran desafío, algo que tal vez habéis escuchado. Es que se llamó Day Zero. Y este fue un día en el que nuestro país llegó a la realidad de que tenemos algo que se llamó Day Zero, en el que, más cerca que llegamos al Day Zero, no tendríamos agua. Pues este año Sudáfrica tuvo un reto que se llamó el día cero. Y eso, el día cero, es decir, cero agua. Entonces, cuanto más se aproximaban a ese día cero, sería el día donde ya no habría agua. Bueno, la cosa importante que hicimos fue ir a educar los niños. Los niños fueron fuera de la ecuación. El gobierno estaba hablando de la problema. El medio estaba hablando de la problema. Los ciudadanos que estaban afectados estaban hablando de la problema. Pero nadie pensó que también educar los niños. Los niños, ultimately, son pequeños policías dentro de nuestras casas. Y ellos, en realidad, influencian tantas de las decisiones que hicieron por los padres o por un guardián. Pero nos discredimos el rol que juegan dentro de ese ecosistema. Entonces, en ese tiempo que se aproximaban al día sin agua, los medios y el gobierno estaban hablando mucho de la futura falta de agua. Pero a nadie se les ocurrió educar a los niños para que cuidaran el agua. Entonces, ellos entienden a los niños como los pequeños policías en la casa, como los pequeños vigilantes que controlan o que cuidan el agua. Esto es true, no solo para el agua, sino para muchos de los otros aspectos que miramos. Por ejemplo, creando su propia comida. Mientras que los niños empiezan a ver los labios de los productos que traen en nuestras casas. Porque cuando vamos a los negocios y compran diferentes productos, y en Sudáfrica, no es lo mismo como aquí, pero los productos que están en seasones, no son los productos que se han comprado. Porque esos productos y vegetales ya tienen un footprinto antes de que los hemos llevado ellos. Así que enseñar a las personas a mirar por estos cosas cambia la comportamiento de los que nos ponen el dinero. El mismo es como la recicla. Si nos enseñamos a niños a reciclarar, desde un edificio, no tenemos que no necesitan los malos que ya existen. Lo que acabo de decir no aplica solo para el agua, sino también para otros temas que ellos trabajan, por ejemplo la comida. Entonces ellos enseñan a los niños de mirar las etiquetas en los productos comestibles que se compra, que se llevan a la casa y por ejemplo enseñan a los niños que, por ejemplo si uno compra esos vegetales empacados, hortalizas empacadas porque no están de temporada, eso ya deja esa huella de carbón y los niños aprenden a mirar eso y a decirles a los papás que mejor no lo compren. Y lo mismo es que enseñan a reciclar, porque si les enseñan a los niños a reciclar, luego no tienen que enseñar a re-hacer hábitos malos cuando sean adultos. Los niños que todos tenemos que aprender sobre es importante porque tenemos que hacer los problemas ambientales cool. Tenemos que hacerlos algo que todos quieren ser un parte de, y eso ha sido un gran desafío para nosotros en Sudáfrica. Pero hemos estado empezando a abrir ese desafío por crear un programa que se llama Generation Earth, y esto es un network, no solo en Sudáfrica, sino en Sudáfrica, sino en Sudáfrica, pero en todo el continente, linking young people con los desafíos ambientales que se han identificado y abordado, linking them to each other, así que pueden empezar a realmente drive home, finding solutions themselves, como jóvenes. A ella le gustó mucho lo que vio acá en la pedagógica, pues con las introducciones, que se está intentando devolver asuntos ambientales, asuntos mainstream, ves que están como de moda, que todo el mundo habla sobre ellos, y ella dijo que los asuntos ambientales se deben hacer cool, como de moda, que todo el mundo quiere pertenecer a ese movimiento ambiental. Y lo que han creado ellos es lo que se llama Generation Earth, la generación de la Tierra, y no solo en Sudáfrica, sino en todo el continente, y es el intento de que se dirija a la gente joven, y de ponerlos en contacto a través de redes, y entonces conectar a través de redes jóvenes en diferentes países, con la idea de que ellos encuentren soluciones, y soluciones como gente joven. El concepto principal, however, ha sido educadores. Educadores que son, primero, passionate about the environment, passionate about sustainability, y no solo creen que sustainability es importante, pero en su propio modo de vida, están dirigiendo la vida. En su propio hogar, en su propio espacio, se entienden a este concepto, y se están tratando de vivir a través de los desafíos que enfrentamos, incluso en sociedades como ustedes y yo, en Sudáfrica. El concepto clave son los educadores ambientales, y el concepto clave es que ellos, los educadores ambientales, entiendan la sostenibilidad, el papel que juega la sostenibilidad en la vida de ellos mismos. Entonces, que ellos entiendan los conceptos, y que ellos vayan más allá de los retos, tanto en Sudáfrica como acá. Aside from all the programs that we have done, and the great work that our organization continues to do, the other thing that we have used, which is very important, and as young people, perhaps this is something that you will relate to, but we have used social media as an important tool to share information, and to walk a journey with people. Que a pesar de todos los programas que han hecho, y de todos los trabajos que han hecho, también es muy importante la labor que hacen los medios de comunicación, para que la gente, pues con esto, se pueda informar acerca de estos temas. La idea es también ir a comunidades, y trabajar, pues digamos, con cosas sobre el comida, sobre el medio ambiente, para que la gente conozca más acerca de estos temas. Some of the first projects that I did as an environmental activist was working with our national parks in Sudáfrica, but more importantly, working with the communities around the national parks, and teaching those communities to ensure that they are responsible to protect those national parks, and that they could find ways to really drive home that that protection of that national park is a responsibility of all of us. Uno de los primeros trabajos que ella hizo fue tratar de que se protegieran los parques nacionales, y para mostrarle a la gente la importancia, pues que es conservar los parques naturales, y el medio ambiente. What we must realize is that the environment and sustainability, when done right, will have an economic benefit to our countries. There will be an economic benefit through tourism, through savings, through much better use of our natural resources. I don't know if I've run out of time, and I can speak for the whole afternoon, but I will just say one last thing, and that is that it is so important, and you need to understand that each and every one of you has an impact and has influence when you go out into the spaces that you will work. Dice que no tiene mucho tiempo más, que quisiera quedarse hablando y podría hablar toda la tarde, pero que lo último que quiere decir es que todos nosotros, pues a través de lo que hacemos y todo eso, lo importante es que como que logremos un impacto en los demás y en lo importante que es este tema, ¿no? Y que todos los espacios que ustedes están traten de lograr un impacto y un logro para ayudar a lograr un impacto en la sociedad en todos los espacios en los que ustedes participan. Para ella es un honor estar acá y aprender de todos ustedes y de todo lo que ustedes hacen acá en las universidades y lo que hacemos en Colombia, porque la idea es poder lograr como un logro global y trabajamos entre todos. La plataforma de redes sociales que he mencionado, bienvenido a mirar los tipos de cosas que he compartido. En los últimos días he estado en el aire, así que no he compartido nada, que la pueden buscar como en las redes sociales, en Instagram y en Twitter, y ahí pueden ver como todo lo que ella hace, aunque lleva unos días que no ha podido subir muchas cosas, pero la idea es que la busquen y conozcan un poco lo que ella hace. Y el nombre es Shane Agen H.A. Lo vamos a escribir para que lo tengan. Mi trabajo como un activista climático me ha llevado a muchas partes del mundo, pero también me ha permitido hacer un montón de trabajo en las humanidades. Y lo que lo que estoy esperando a compartir luego en el programa, mientras que estoy aquí en Colombia, es el trabajo con los Saharauíes. Y ellos son las personas perdidas en mi continente. Y donde sea yo, yo llevo estos personas perdidas con nosotros. Porque los derechos humanos son los derechos de todos los que tenemos. Y cada uno de nosotros necesita apreciar los derechos que tenemos, pero con los derechos también vienen grandes responsabilidades. Que su trabajo como activista la ha llevado a varias partes del mundo, pero ahorita que está en Colombia, lo que quiere como mostrar más, es como la importancia de preservar los derechos del pueblo Sahawari. Y porque todos tenemos nuestros derechos humanos, pero todos también debemos trabajar para protegerlos y por defender estos. Muchas gracias. Buenas tardes, ¿me escuchan? Gracias. Tengo una pregunta para la invitada. En Colombia hay una… No quiero ser un poco tenue o suave con la expresión, pero tenemos este asunto que es muy delicado sobre el asesinato de líderes sociales. En este caso también se incluyen los activistas. Quisiera saber si en Sudáfrica existe o existió este tipo de pulsiones y cómo fue el transcurrir de esta situación frente a los recursos naturales y a las problemáticas que surgieron en torno al medio ambiente. Gracias. 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 ¿Quién más tiene preguntas? Gracias. ¿Quién más tiene preguntas? Bueno, aικά. Sí, aquí a nuestra universidad. Yo chismoseaba por las redes y pues estaba el premio de Miss Yard. ¿No? Sí, gracias. saber en qué consiste, como por qué ganaste ese premio, qué se hace para haber llegado al premio Missyar. Eso es una pregunta. Y la segunda es, ¿qué papel juega la mujer, The Woman, en el tema de tu comunidad, en el pueblo saharauí, frente al tema ambiental? Porque acá hay algunos referentes, especialmente frente al tema del cuidado, de que la mujer parece que tiene esa sensibilidad, cosa que a mí me parece que los hombres también son sensibles, pero ¿qué pasaría ahí en ese tema? Y la última, que estamos aprovechando que estás acá, ¿cuáles serían esos conflictos más relevantes que están enfrentando en este momento en Sudáfrica? Si tú me preguntas, aquí en Colombia, yo te diría que estamos dando una fuerte lucha con los temas de minería, especialmente en zonas como los parques nacionales, los páramos, que no creemos que solamente sea que si está más cerca o más lejos va a influir o no esa explotación, nosotros creemos que es explotación y desde ahí las comunidades están dando, comunidades especialmente campesinas, indígenas, están dando algunas luchas. Gracias. Ok, Diana said that we will take advantage of your being here, so she has three questions. She noticed that you won the prize with Earth, she looked for you on the internet and she noticed that you won the prize with Earth, and she wants to know what is this prize about, what did you do to be recognized by it? The second question, what is the role of women in your community and in the Saharaoui community, and the third question, what are the most relevant conflicts in South Africa related to environment? For example, in Colombia, it's mining, especially in Paramos, which is what we talked about, and in national parks, and especially peasant and indigenous communities are fighting against them. But then what would be one of the most relevant conflicts in Colombia, and what are the most relevant conflicts in Colombia? Perfect. I'm going to answer them in pieces so that you can translate in pieces. There is an international, so there's an international competition. You have Miss World, Miss Universe, and you have Miss Earth. And many years ago, when I was very, very young, I won Miss Earth, and after I was Miss Earth, I decided I wanted to redevelop this entire program in South Africa to be a leadership program for women. I didn't get the second part, sorry. When I came back home to South Africa, I wanted to be able to build something that was more about building a leadership program that involved women and the environment. I used the platform of Miss Earth to ensure that through the media platforms I had access to, I could drive home environmental programs and the things that I was working on. But more importantly, that I could get young women, such as young people, such as yourselves, involved in their very communities in driving environmental issues. More than 10 years later, this is now a leadership program for women that drives environment. environmental sustainability by using young women in their communities, in their rural communities, in their township communities, and in their urban environments to really spearhead talking and discussing sustainability issues and connecting with the communities that they come from. And now, more than 10 years later, there are more than 10 years later, there are these projects of leadership for women, for women, for women young women in rural communities, in townships, and in townships, which are like the favelas in Brazil, or like the misery of misery here, or in urban areas, where women young women liderate environmental groups and environmental projects. This has now been used as a platform that really develops young women who go into taking leading roles as sustainability managers in large companies, environmental lawyers. Many have gone on to study a bio or marine kind of degree. So these are young women that have gone, and after the program, they have gone into furthering their own studies within the space, and they go into society and have immense impact where they are. It means impact that is seeing a change happen. The other thing is that this platform has allowed us to not only have a large platform to speak, but to also be around the same table where leaders discuss policies. And we work closely now with the Minister of Environmental Affairs, the Minister of Water and Sanitation, many of the mayors across the country, municipalities, and we are spearheading many of the environmental projects across our country through using this platform. The second question was... I remember the third one, but the second one... The role of women in our societies across Africa are very important because I believe that women are the backbone of communities. They are the leaders of our communities. They are the leaders of our homes. So women play an important role, and we have to make sure that we are using them to drive sustainability, to drive the kinds of decisions that are made in our homes, the kinds of decisions that are made within our social spaces. So we believe that women play an important role, even in the Saharawi refugee camps. We see women as a driving force. Women are at the forefront of their movement, their freedom, and the fighting for their freedom. You see women play a very important role. They are in fact the ones that are making sure that those camps run. They are the ones that are making sure that everything is happening. Women play a crucially important role even within a society that is Muslim, that is traditionally a very male dominated kind of culture. The Saharawi women are playing a crucially important role as freedom fighters on a daily basis. Ella dice que la mujer tiene un papel muy importante en la sociedad, digamos que en el pueblo saharawari, Saharawi, saharawi, aunque están en campos de refugiados y eso, la mujer igual juega un papel muy importante en la sociedad y pues de tratar de que se respeten sus derechos, aunque digamos están en una sociedad que es musulmana, donde la mujer pues todos sabemos que no tiene los mismos derechos que el hombre, ellos están convencidos que la mujer debe jugar un papel muy importante y velar por sus derechos en la sociedad. Women have to fight for their role in society and we have to get to a point where we're not trying to compete with men, but that there is an equity where male and female have a role to play. I want to be the CEO of the company because I'm the best person for the job. I don't want to be a CEO of the company because I'm a woman. I don't want to be around a table because they want to tick a box because they can say oh they had a woman there. I want to be there because I'm the best at what I do. La mujer debe velar por sus derechos y debe haber como una igualdad entre hombres y mujeres, la mujer no debe ser menos que los hombres. Ella dio un ejemplo muy bonito. Dijo que esa competencia por ejemplo implica que si ella quiere ser jefe de una empresa lo quiere ser porque es la mejor para ese trabajo y no porque es mujer. O cuando una compañía la emplea quiere ese empleo porque sabe que es buena para ese trabajo y no porque la empresa tiene que llenar una cuota de mujeres. Creo que la mujer necesita su propio espacio y ella no quiere digamos ser conocida porque que ella es la esposa de alguien o porque... o sea que la mujer tenga su propio espacio sin importar que el hombre esté o no. Entonces, en la tercera pregunta, algunos de los más grandes desafíos que enfrentamos desde una perspectiva ambiental y desde una perspectiva de sustentabilidad en Sudáfrica. Tenemos una gran crisis con el agua. El agua es un gran desafío para nosotros porque hemos tenido limitaciones de agua debido a una drought que ha sido la más y más difícil de la drought en cientos de años. Que uno de los retos ambientales que en Sudáfrica tienen es como en el tema del agua por lo que allá pues hay mucha sequía, no hay como mucha accesibilidad al agua entonces es como uno de los mayores problemas medioambientales que ellos tienen en África. La segunda pregunta, creo, es la protección de recursos naturales y asegurarse de que naturales son ahí en una manera de sustentabilidad, que yo creo que sustentabilidad es suficiente para todos, para siempre. Y el problema de sustentabilidad y naturales es que, afortunadamente, algunos en el poder, un poco a la parte superior, son beneficios de los recursos naturales, pero la mayoría de las personas en el fondo no ven ningún beneficio de ese recurso natural que pertenece al beneficio de todos nosotros. El segundo problema que tienen es como la protección de los recursos naturales y la sostenibilidad de estos, ya que muchas veces no se logra la sostenibilidad de los recursos naturales. Bueno, y el otro tema es como el legado natural, por ejemplo, la biodiversidad, que es enorme en Sudáfrica. Ellos tienen reinos botánicos vegetales, no sé si se dice así, que solo existen en Sudáfrica. Y protecting those natural heritage sites, like natural parks, our national parks, looking at specific lakes, rivers, making sure that the bush felt all of these different kinds of natural heritage that we have as a country, including our animals. So Sudáfrica has something called the Big Five. Y eso se refiere también a los parques naturales, a los parques nacionales, que hay que protegerlos. Eso se refiere a lagos, a ríos, a un ecosistema que es como la sabana, y eso incluye los animales. Y Sudáfrica tiene algo que se llama los cinco grandes. Y en los últimos años había un incremento muy fuerte en el comercio con la fauna silvestre, pero la ilegal. Por ejemplo, el rinoceronte de Sudáfrica, que es el rinoceronte blanco y negro, ha sido matado por su cuerno, porque en Asia se cree que es medicinal. Y eso ha llevado a que ese animal ya está casi extinto. We also have an animal that is not spoken about as widely, but it's called the cheetah. It's like a jaguar, ¿no? Similar, yes. El otro animal de esos cinco es un animal que se llama cheetah, que es parecido a un jaguar. It has spots on it. Tiene manchas. It's a very typical South African carnivore. There are less cheetahs left in the wild than there are spots on one cheetah. No, I didn't get that. There are less cheetahs in the wild than there are spots on one cheetah. Ah, vale, vale. Bueno, ella dice, la cheetah es un carnívoro, uno de los como famosos de Sudáfrica, y ahora hay menos cheetahs que hay manchas en una cheetah. They are being killed for their skin. Yes, son asesinatos, son matados por su piel. We also have the illegal trade of certain exotic plants. And I know for certain that in South America there is an illegal wildlife trade on animals, on exotic pets, and this is something that is real to all of us, just different kinds of species depending on where we are. Y ella sabe que en Colombia o en América Latina hay un tráfico ilegal con la flora y fauna silvestre, y eso nos corresponde a, pues nos afecta a todos en los diferentes países con diferentes tipos de animales o plantas, pero nos afecta a todos. The last thing I would say that's a huge challenge, and it's something that I believe probably exists here as a challenge as well, and that is waste. Waste management is a huge, huge issue. Y el último problema que quiere mencionar que ella cree que afecta a Colombia también es el manejo de los residuos sólidos. We don't recycle. En Sudáfrica no se recicla. We don't make sure that we are conscious of the waste that we create as people. En Sudáfrica la gente, pues no se, no hay programas para que la gente se vuelva consciente de la basura que cada persona produce. We have a campaign called Waste Stops With Me. Hay una campaña que se llama La Basura Termina Conmigo. And Waste Stops With Me is a call to action to individuals. Y es un llamado para que cada individuo se vuelva consciente de la basura que produce. Porque cada uno de los y las que estamos aquí sentados, es responsable para la basura que cada uno produce. Entonces, ella quiere retar a todos ustedes. De decir no al uso de los pitillos. Es una cosa muy sencilla. Pero tiene un impacto muy, muy grande en los océanos. Ella les reta a no usar bolsas de plástico cuando compran algo que podrían llevar en la mano o que podrían llevar en una bolsa que ustedes lleven. El impacto que la basura tiene en los océanos es impresionante. Y los océanos son los pulmones de la Tierra. Sí, ella sabe que ustedes son personas que viven en un país que comparten la Amazonía con otros países. Y la Amazonía también es un pulmón de la Tierra. Pero todos nosotros somos responsables para la salud del ecosistema global. Y todos nosotros tenemos que hacer esas acciones antes de hablar de ellos. Entonces, tenemos que hacer esas pequeñas acciones antes de enseñarlos a otros. Ella ha visto cómo abren ballenas, ballenas muertas. Y los estómagos de esas ballenas están llenos de plástico. Ella ha visto tortugas, tan grandes como esa mesa. Con pitillos en sus fosas nasales. Ves lo que sea con una tortuga. Y ella ha visto pájaros que han quedado atrapados en bolsas de plástico. Porque bolsas de plástico y pitillos son tan livianos que el viento los lleva. Y que entran muy fácilmente en los sistemas de alcantarillado. Y ahí son llevados en últimas a los mares. Ella reta a todos ustedes de cambiar una sola cosa. Gracias. Gracias. Te quería preguntar que, bueno, con todo lo que nos comentas, incluso esa última parte que es como tan trágica, del rinoceronte, bueno, todo lo que nos contabas, todavía tienes esperanza realmente en el ejercicio que haces día a día para que esto cambie, o sea, llevas 10 años. Entonces, quiero saber si ha cambiado algo en esos 10 años que llevas de trabajo y si todavía tienes esperanza, pues realmente de que algo cambie. Y lo segundo es cómo se ha desarrollado tu trabajo en los campos saharauis y si has visto algún impacto allí. Muchas gracias. La primera pregunta es si continúe con los campos, si algo se va a cambiar o no. ¿Se ha cambiado? Si todavía no ha escuchado, si todavía no ha escuchado, si todavía no ha escuchado, si todavía no ha escuchado algo en los campos saharauis. Y la segunda pregunta es cómo es la guerra con los campos saharauis. Ok, so, give me one second. I have a bag of tricks. So, the work that I've done, 10 years is a long time. Que 10 años de trabajo es mucho y es fácil para rendirse. Sin embargo, it's taken me 10 years to get our government to change policy. Sin embargo, ha durado 10 años para intentar cómo lograr políticas en el gobierno que puedan cambiar todo. Y nada llega fácil y nada llega rápido. So, the work that I do is satisfying because it's the small wins. Por lo tanto, el trabajo que ella hace es satisfactorio porque son cosas pequeñas. It's the small wins that make the victory so sweet. Son cosas pequeñas que hacen como, llegan como a grandes cambios. I see change happen. I've worked in communities where the communities no longer exist where they used to exist 10 years ago. Because of climate change, they can no longer live where they were. Ella ha visto, ella ya ha llegado a ver cambios. Ella ha trabajado con comunidades que ya no viven donde vivían antes, hace 10 años, porque debido al cambio climático, les ha tocado desplazarse. So, I have a responsibility to those people to assist them to change their lives because the greater whole is why they can no longer live where they used to live. So, ella tiene una gran responsabilidad con esas personas para seguirlas ayudando. When it comes to the small things that I do on a daily basis, for example, on my trip here, it took me 27 hours to fly to Colombia. Digamos que ella con las pequeñas cosas que hace, digamos, venir acá, le duró 26 horas para poder llegar acá. And I decided that I would collect all the plastic waste that I've created on my journey here. Y decidió que iba a recolectar todo el plástico que ella viera acá. So, I brought it with me to show you. Les voy a mostrar. Ella se va a llevar todo eso a Sudáfrica porque están haciendo un proyecto con el plástico allá. Tienen botellas de dos litros. Y están tratando de que se acabe todo el uso del plástico. Ellos llenan esas botellas de dos litros y los llenan con todo ese pequeño plástico que producen cada día. Y eso llaman un latrillo, un eco-latrillo. Y con esas botellas llenas de estos plastiquitos construyen casas. So, we're taking sustainability and connecting it with innovation. Entonces, combinan sostenibilidad y innovación. So, I've already forgotten what the question was. But, so, I have not lost hope. And the other question was, what is your work like in the Sahara? So, I've not lost hope on the environmental front. But secondly, these children, I have a responsibility too. This is Mohammed. Ella es responsable de ese niño que se llama Mohammed. Here on your right. A su derecha. A su derecha. Es el de la derecha. En mi vida. Durante su vida. Mohammed va a retomar y ir a casa. I have made this commitment to these children. And I will do everything that I have to do to ensure that their freedom and liberation happens in my lifetime. Ella va a hacer todo lo que tenga que hacer en su vida para que ellos puedan ser libres y, pues, logren la libertad, pues, del pueblo. It is not easy. No es fácil. It is very dangerous. Es muy peligroso. But these children have less than nothing. Pero estos niños tienen menos que nada. And I have a responsibility with the freedom that I have as a South African child who was born into freedom and democracy. Pero ella tiene la responsabilidad con la libertad que ella tiene para lograr todo este cambio en Sudáfrica. Para lograr la libertad de estos niños. Este video es un pequeño video que espera que ustedes puedan ver un poco como es lo que ellos viven. en el campo de refugio y que ella ha visitado por cinco años muchas, muchas veces estos campos de refugiados. If I could ask, I don't know, oh, if you could switch off the lights, that's great, there we go. Joy. 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 Gracias. 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 La Sahra La Salle have been building 30 years of history camps for only 41 years. The reality of their lives is here in this very space, but what is amazing is that you La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Santos de los Últimos Días Gracias. Bueno, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta más o continuamos? Listo, Katherine, muchas gracias. Entonces continuamos con nuestra agenda. Bueno, como lo mencioné al inicio, vamos a conformar tres mesas de trabajo. Buenas tardes, con mi compañera Gerli trabajamos en la mesa y con el resto de compañeros integrantes de este espacio, Aprendizajes Internacionales sobre Sustentabilidad. Pues partimos de la experiencia del Sáhara Occidental, algo que presentó inicialmente Katherine, la Asociación Colombiana de Amistad con el Pueblo Saharaui, es una organización de la sociedad civil colombiana, pues que conocimos la causa y es integrada por profesionales de diferentes partes del país que apoyan en la línea de derechos humanos, en la línea de investigación, en la línea ambiental, en la línea política y de incidencia en diferentes niveles. ¿Cuáles son los aprendizajes que tomamos de este pueblo? Primero, la capacidad de organización que ellos tienen para enfrentar las condiciones adversas a las cuales están sometidos, llevan 45 años en un campamento de refugiados en lo más inhóspito del desierto del Sahara, en la provincia de Tindup, en Argelia. Entonces, ¿cómo han resistido durante todo este tiempo, 45 años? Imagínense ustedes llegar a un desierto donde los elementos que encuentran son bastante limitados, en cuanto a agua, no hay mecanismos para empleo, no hay alternativas para acceder a muchos elementos que para nosotros son cotidianos. Entonces, ¿cómo han utilizado su capacidad de organización? Y ellos tienen un concepto que se llama gestión colectiva. A pesar de estar en un campamento de refugiados, ninguna de las personas que están allí pasa hambre, ninguna de las personas que están allí está fuera de su casa, lo que nosotros conocemos como habitantes de calle, en muchas ciudades allí no se da esto. A pesar de que los recursos son bastante limitados, se comparten. Y otro elemento muy importante es el nivel educativo. Yo les comentaba a los integrantes del grupo, que es el segundo pueblo en África que tiene mayores índices de alfabetización. El 94% de su población es alfabetizada. Tú vas a los campamentos y te puedes encontrar con gente que tiene doctorados, que tiene maestrías, que tiene dos carreras, porque su gobierno le ha apostado a la educación. Cuando ellos entran en guerra por la invasión de su territorio, su gobierno dijo, mira, ni los niños ni las mujeres van a la guerra. Los niños se tienen que preparar para cuando recuperemos nuestro territorio. Desafortunadamente llevan mucho tiempo esperando pues esto, pero tienen todo el capital humano para hacer una arquitectura de estado y cuando recuperen su territorio, pues no empezar de cero. Entonces, esos son como los dos grandes aprendizajes que tomamos de este pueblo y la idea es internalizarlos para mirar de qué manera se puede aplicar. Y Gerli nos va a presentar como las conclusiones que hemos llegado al grupo, aterrizándolas al contexto colombiano. Hola, buenas tardes. Bueno, empezar diciendo que el grupo en el que estábamos pues era bastante diverso, entonces, digamos, eso hace un poquito rica la discusión. Entonces, voy a anunciarles, digamos, algunos retos y problemáticas que se plantean teniendo en cuenta, pues digamos, el contexto colombiano en el que nos situamos y alguna, digamos, alguna discusión, corta discusión porque fue un poco limitada el tiempo, pero discusión que se da en torno a la sustentabilidad y la sostenibilidad. Entonces, bueno, se habla de que a nivel internacional deberían priorizarse las políticas, pues son de alguna manera los que tienen mayor dominio y poder para implementar políticas a nivel… para implementar, no, para dar la base del planteamiento de las políticas nacionales, las directrices para el planteamiento de las políticas nacionales, locales y de ahí para abajo. Se habla que es necesario entender el ambiente como una preocupación y como una necesidad de todos. Se ejemplifica, por ejemplo, en Ciudad Bolívar que, pues, digamos, entendiendo que los contextos requieren y tienen otras necesidades que deben priorizarse, pues el tema del ambiente no es algo que sea como llamativo y que no está como en el primer plano, es decir, tienen problemas de alimentación, tienen problemas de empleo, tienen problemas de incluso, por ejemplo, el relleno de Doña Juana en Ciudad Bolívar, tienen otros problemas que quizá no logran relacionarse directamente desde las perspectivas propias de los habitantes, pues para pensarse el tema del ambiente. Entonces, una de las compañeras nos ejemplificaba algo bien interesante y era como hacer que el ambiente sea un tema que se pueda priorizar para suplir algunas de las necesidades que ellos tienen, ¿sí? Entonces, por ejemplo, generar proyectos en los que tratando el tema del ambiente pudieran generar recursos para suplir algunas de sus necesidades, ese es uno de los ejemplos. Se habla de una necesidad importante de generar pensamiento crítico desde los escenarios escolares, ¿sí? Desde el escenario educativo. Se debe implementar una charla con las instituciones que permitan el diálogo, valga la redundancia, para empezar a generar esas iniciativas y, pues, que esas iniciativas sean conocimiento de la mayoría de la población. A ver, algo importante que anunciaba uno de los compañeros es que es importante empezar a tomar como una postura frente a, en primer momento, cómo se concibe el concepto, ¿sí? Digamos que partiendo de cómo se concibe el concepto, pues, digamos que ya tenemos como un dilema allí y hay una discusión amplia, si es sostenibilidad o es sustentabilidad y a qué le apunta cada una de ellas, ¿sí? Se planteaba que se entendía sustentabilidad como una manera en la que se prioriza el tema del cuidado del ambiente y sostenibilidad, se prioriza no el cuidado del ambiente, sino se prioriza el sistema económico con el medio de, digamos, como pretexto el ambiente. Entonces, digamos, allí para que todos generemos como la discusión. Y algo importante también es que se hablaba de que el ambiente se tiene que entender como, pues, lo que nos rodea constantemente, ¿sí? Que no está alejado de nosotros mismos, que está ahí. Y entonces, es que partiendo de la cotidianidad, pues, debemos empezar a generar propuestas y enseñanzas y escenarios educativos para comprender ese tema de lo ambiental. Y también se plantea que es un problema político, como se anunciaba al principio, en el que debemos tomar, ser partícipes, no solamente, digamos, desde el meramente activismo, sino desde la incidencia, ¿sí? Desde el planteamiento de las políticas públicas, desde el planteamiento de las políticas privadas, etcétera, ¿sí? Desde el quehacer de cada uno. Entonces, se resumen tres cositas, todo eso que acaba de decir. Entonces, lectura de la realidad o del contexto, una necesidad de pensamiento crítico y participación política. ¿Listo? Entonces, se resume como en esas tres cositas. Ya, no sé si alguno de los compañeros quiere agregar algo. Buenas tardes. Mucho gusto, mi nombre es Fabián Saavedra, trabajo en la Secretaría Distrital de Ambiente. Acá está mi compañera Daniela Zarate, mi compañero Jonathan Franco. Nosotros hacemos parte de la Oficina de Participación, Educación y Localidades, Opel. Nosotros nos encargamos de hacer docencia ambiental en las 20 localidades de la Ciudad de Bogotá. A nosotros nos tocó como anillo al dedo la pregunta. ¿Por qué fue? ¿Por qué es un desafío educar en sustentabilidad? Nosotros les contamos a los alumnos qué hacíamos nosotros, cuál era nuestra tarea, a qué nos enfrentábamos diariamente. Y llegamos a una respuesta. ¿Por qué es tan difícil educar en sustentabilidad? Por la cultura nuestra. Por ahí dicen que uno no sabe lo que tiene hasta que se trastea. No, mentiras. Uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Pero lo primero también es cierto. Hagan el trasteo y verán que se encuentran con un montón de cosas. Entonces, uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. En Bogotá educar en sustentabilidad es muy difícil, porque nosotros nunca hemos sufrido, por ejemplo, por falta de agua. Acá nos azota el fenómeno del niño en Colombia y en mi pueblo he dejado dos meses de llover. ¿Qué dos meses? Un mes de llover y ya no tenemos agua sino dos horas al día. Y ustedes no saben lo difícil que es para un calentano pasar un día sin bañarse cuatro veces. Para nosotros es supremamente complicado. Yo soy calentano, por eso lo digo. Entonces, acá nunca hemos sufrido por eso. Pues a nosotros, ¿qué nos importa? Que allá en el pueblo de Fabián no haya agua. Entonces, por eso es tan difícil llegar y decirle a un niño o a una persona mayor o a cualquier persona decirle, bacán, bañese solo en tres minutos, no en cinco. ¿Por qué nunca han sufrido por eso? Entonces, el problema más grave de educar en sustentabilidad es que nunca hemos tenido la necesidad. ¿Acá cuándo hemos sufrido por falta de agua? Nunca. Acá en temas de aire, ¿cuándo hemos tenido los problemas que tiene la ciudad de Medellín en calidad de aire? Nunca. Por eso es muy, muy difícil educar en el tema de sustentabilidad, por el tema cultural que nos atañe a nosotros. Miren el ejemplo. Nosotros estamos en una charla ambiental y miren lo que le trajimos a los panelistas. No estoy criticando a nadie, pero miren. ¿Qué sucede, por ejemplo, en la Secretaría de Ambiente? ¿Usted quiere tomar tinto? Usted tiene que llevar su pocillo. Allá nadie toma un pocillo de papel. Todos tienen. Si quiere tomar tinto, lleva su pocillo. O espere a que alguno le haga el favor y le preste el pocillo. ¿Sí? Entonces, todo ese tipo de cosas son las que nos hacen cambiar. La señorita surafricana que estaba ahorita, hablaba de un tema muy importante. Que era el tema de los pitillos. No hace mucho tiempo, a nosotros nos mandaron a uno de los restaurantes más famosos que hay en la ciudad. Ustedes me pueden ayudar con el nombre. Es que nosotros no podemos decir nombres de ninguna marca. No. Ese al que dijo un amigo, dijo alguien de las emisoras. Si a usted como mujer no la han llevado a ese restaurante es porque usted es la moza. ¿Cuál es? ¿Cuál? No, ¿no los conocen? Bueno, este para que no quede en el registro. Crex and Waffle. Entonces. Entonces. Ah, bueno. Resulta que estábamos allá tratando de hacer la charla para un tema de cero uso del pitillo. ¿Sí? Que no lo usáramos. Y la marca nos dio permiso para hacer la charla. Y una señora se oponía fuertemente. Una señora, trato de 72 supongo yo, que ella todo lo tomaba con pitillo. Y miren, a veces. Yo, en mi forma de hablar. Y yo he entendido en este trabajo de educación ambiental. Que uno para llegarle a las personas no tiene que ponerse tan técnico. Si no tiene que hablar como hablan las personas. Para que le entiendan. ¿Sí? Entonces. Ella hablaba que el pitillo, que ella lo necesitaba. Que por temas de sanidad, que por esto. Pero yo me puse a pensar. Y hablo por nosotros los hombres y sé que por las mujeres también. Nosotros metemos la boca en unos lugares. Como para que nos dé asco tomarnos una botella gaseosa. O de un jugo del pico. ¿Estoy diciendo mentiras? ¿Cierto que no? Ahí está el tema. Entonces. Lo primero que nosotros tenemos que hacer. Es cambiar. Nosotros mismos. Porque si nosotros esperamos. Aquí hablaban de cosas gubernamentales. Y tienen toda la razón. Pero si ustedes se pusieran a leer las leyes. En este país hay ley para todo. Pero ninguna se cumple. ¿Y por qué no se cumple? Porque nosotros. El pueblo raso no la empezamos a cumplir. A nosotros nos parece más fácil pasar la calle. Que pasar por el peatonal. Nos parece más fácil colarnos en Transmilenio. Que pagar. Todos lo hemos hecho. Todos lo hemos hecho. Nos parece más fácil comprar un frasco de agua. Que traer el frasco de agua. Y llenarlo en el baño con agua. El agua de Bogotá es de las mejores aguas de América. Entonces la podemos tomar sin ningún problema. Y todo ese tipo de cosas. Por eso es tan difícil educar en el tema de sustentabilidad. Porque nunca nada nos ha hecho falta. El día que algo nos haga falta. Ese día nos vamos a dar cuenta. Que tenemos que cambiar. Entonces. ¿Esto para qué es? Pues no es más que para un llamado. Para que empecemos a hacer el cambio nosotros. ¿Cuántos de ustedes no conocen a Pirri? Pirri tenía un programa que lo llamaba. La revolución de las cosas pequeñas. Empecemos a cambiar nosotros. ¿Sí? Les pongo un ejemplo. ¿Cuántos de ustedes hacen la correcta separación en la fuente en su casa? No importa. Pero por ahí se empieza. ¿Cuántos lo hacemos? Separación en la fuente. Mejor dicho. Utilizar las dos bolsitas. La blanca y la negra. ¿Sí? Pero miren. Son cinco entre cincuenta. El diez por ciento. ¿Sí? Ya todavía se me dan las matemáticas. Pero yo les digo una cosa. El día que el relleno sanitario colapse. Que no acepte más basura. Todos vamos a salir. A echarle la madre al alcalde de turno. Ah, ese no sirve para nada. Pero todos tuvimos la opción. De empezar a cambiar nuestros hábitos. Haciendo la correcta separación en la fuente. Pero nadie lo hace. ¿Y por qué no lo hace? Porque como por arte de magia. Sacamos la basura a la calle. Y la basura se desaparece. Pues no hay problema. Pero en los días que han habido crisis. En la administración anterior y en esta. Pues nos hemos dado cuenta de eso. Listo. Sí, señor. Entonces. Para finalizar. ¿Cuál es la conclusión que hemos sacado de todo lo que hablamos con nuestros compañeros? Es que el cambio. No debemos esperar que el cambio venga. De nuestros dirigentes hacia nosotros. Que no son los mejores dirigentes. Pero es culpa de nosotros. Porque nosotros somos los que los elegimos. ¿Sí? Sino de nosotros hacia ellos. Y en el tema ambiental el cambio va a venir de nosotros hacia ellos. Y entonces. ¿Cuál es el cambio? Cositas pequeñas. Empezar a hacer la correcta separación en la fuente. Empezar a... Lo que decía la señorita. El ahorro del agua. Aunque somos ricos hídricamente. Tenemos mucha agua. Algún día se nos va a acabar. Empezar a ser conscientes de lo que lo tenemos en la ciudad. ¿Sí? De que la ciudad de Bogotá es privilegiada por tener cuatro páramos. Por tener más de 208 ríos y quebradas. Por tener los cerros orientales. Empecemos a apropiarnos de ellos. Y lo más importante. A protegerlos. Yo siempre dejo una reflexión. Y es la siguiente. Esta ciudad es de todos y es de nadie. ¿Sí? Y nosotros no la protegemos y no la queremos por una simple razón. Porque no la conocemos. Mi papá y mi mamá. Para que se hubieran tenido su amor. Así al final hubieran terminado odiándose y matándose. Pero para que yo naciera en algún momento tuvieron que quererse. Y para haberse querido se tuvieron que conocer. ¿Sí? Entonces yo los invito a que empiecen a conocer esta ciudad que es maravillosa. ¿Sí? Cuando la conozcamos y empiecen a enamorarse de ella, seguro que la van a empezar a proteger. Entonces ya se va a volver una costumbre, un hábito, hacer la separación en la fuente. Muchas veces nos dicen, es que acá no hay cultura, es que no sé qué. Puede que sea cierto. Pero todos tenemos y somos conscientes del problema ambiental tan grave que tenemos. Lo que no hemos creado es el hábito de empezar a hacer las cosas bien. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Sebastián Diago. Yo soy profesor de acá del Departamento de Ciencias Sociales. Bueno, y estuve a cargo de la mesita de trabajo que se llamaba Educación, Sustentabilidad y Territorio. Es que eran como los tres conceptos que nos convocaban. Entonces voy a tomarme dos minuticos rápidamente para hablar sobre esos tres conceptos. A partir de la discusión que tuvimos con el grupo de trabajo, digamos que lo que se intentó hacer inicialmente fue definir esos tres conceptos. Entonces, lo primero que se dijo, por ejemplo, es que la educación es un proceso a través del cual se estimula, digamos, la transformación de los seres humanos. Se estimula esa transformación, pero eso sí con un propósito específico. Es decir, la educación siempre tiene un propósito detrás. O más bien, hay muchos propósitos detrás de la educación. Entonces, se trata, digamos, justamente de identificar cuáles serían esos propósitos que nos interesarían un poco a nosotros, pues, movilizar. Y en ese sentido, pues, aparecen los otros dos conceptos. Aparece el concepto de sustentabilidad y aparece el concepto de territorio. Sobre el concepto de sustentabilidad, retomo un poco la discusión que planteaba la compañera sobre la diferenciación entre sustentabilidad y sostenibilidad. Y en ese sentido, entonces, nos interesa resaltar la sustentabilidad como un proceso, digamos, un poco más orgánico, más amplio, en donde el ser humano se ve como parte de la naturaleza. Digamos que se intenta salirnos de esa relación en donde la naturaleza está a un lado, el ser humano a otro y entonces el ser humano lo que hace es como beneficiarse, pues, sin límites de la naturaleza. En cambio, intentamos asumirlo de una manera un poco más orgánica, ¿sí? El ser humano y la sociedad como parte de la naturaleza. Entonces, la sustentabilidad será un proceso en el cual el ser humano, digamos, se transforma a sí mismo y de alguna manera también, pues, condiciona la naturaleza, pero, pues, para darle una perspectiva de, justamente, de sustentabilidad, ¿sí? En donde, pues, todas y todos quepamos de más o menos la misma manera. Y lo otro, pues, es la cuestión del territorio. Y el territorio, pues, lo vamos a entender como los contextos específicos, ¿sí? O sea, como ese espacio-tiempo que producen las sociedades, que producen los seres humanos. Entonces, en los territorios, pues, por supuesto, hay seres humanos. Entonces, teniendo esa pequeña definición, entonces intentábamos establecer la relación de cuál era esa relación entre educación, territorio y sustentabilidad. Y entonces, por ahí salía la fórmula que decía que si toda educación tenía un propósito, entonces el propósito de la educación debía ser la sustentabilidad, ¿sí? Pero esa educación, además, debía estar territorializada, es decir, debe tener un escenario real, un escenario de acción real, que serían los territorios, justamente. Entonces, esa sería como la triple relación que se planteó, como para vincular estos tres concepticos. Y en ese sentido, entonces abordamos la pregunta. La pregunta era, es la misma que tenía el compañero, ¿por qué es un desafío educar en sustentabilidad? ¿Por qué es un desafío? Pues, sacamos como cuatro ideitas que son bien importantes. La primera es que el primer desafío consiste en que vivimos en una sociedad en donde, digamos, el egoísmo es como un poco la forma de ser de todos. Digamos que siempre está primero el yo sobre los demás o sobre lo otro, que incluye, digamos, en esta visión tradicional cartesiana de la naturaleza. Entonces, ¿cómo hacernos para salir de esa idea de ese yo absoluto que se desinteresa, digamos, de toda la realidad a su alrededor? Y pues, también, por supuesto, de los otros seres humanos. Ese es el primer desafío, digamos, que tendría la educación sustentable. El segundo sería, ¿cómo avanzar afrontando los problemas estructurales de Colombia, es decir, y de la sociedad en general? Es decir, pensar la sustentabilidad, como un poco lo hemos venido hablando, no se trata solamente de promover el reciclaje o promover, digamos, el consumo racional de agua, sino mirar cómo hacemos para que esta sustentabilidad se traduzca en la transformación de la sociedad. Una compañera ponía el ejemplo de, bueno, ¿qué pasa cuando en los sectores, digamos, periféricos de las ciudades, llegan las personas desplazadas, digamos, víctimas de desplazamiento forzado y colonizan los espacios naturales? ¿Cómo eso tiene unos efectos, digamos, ambientales considerables? ¿Y cómo entonces hacer para que pensar la sustentabilidad o pensar lo ambiental también pase por abordar las problemáticas de la sociedad en general? O sea, eso es importante como mencionarlo. El siguiente punto es cómo hacer, para hacer que, digamos, en este escenario de lo educativo, ¿cómo hacer para que la educación tenga presente la cuestión de lo ambiental? Es decir, si todos los procesos educativos tienen unas intenciones detrás, pues entonces existen esas múltiples, digamos, múltiples intenciones. Y pocas de ellas, me atrevería a decir yo, pues tienen presente esta cuestión de lo ambiental, de lo sustentable. Entonces, ¿cómo hacer para que lo educativo, pues, se apropie de esta preocupación, de estos desafíos de los que estamos hablando? Y por último, está entonces, pues, la cuestión, digamos, del papel del sujeto. Entonces, es decir, listo, ya, supongamos que cooptamos, pues, los procesos educativos, pero ¿cómo hacemos para que esos procesos educativos realmente transformen los sujetos, realmente generen los sujetos unos procesos de apropiación, de concientización, llamaban los compañeros, sobre, digamos, estos dilemas ambientales que podemos estar refiriendo? Y pues, básicamente es eso. Entonces, muchas gracias. Bien, muchas gracias por quedarse hasta esta hora. Sabemos que es muy duro, que están muy cansados. Gracias, ya esta es la última parte. La idea es que vamos a escuchar el panel. Nos acompaña la doctora Yuli Giselle Benavides. Ella nos va a hablar sobre perspectivas territoriales ambientales para la articulación entre la Universidad Pedagógica Nacional y la sociedad. Es un poco, digamos, la propuesta que desarrolla la universidad alrededor de lo ambiental. Y nos acompaña Magister Gira Natalí Díaz Mendoza. Ella es profesional en procesos educativos de parques nacionales naturales. Y las dos nos van a contar, bueno, ella particularmente nos va a hablar de la estrategia de comunicación-educación para la conservación de parques nacionales, cómo lo han venido desarrollando de alguna forma en el territorio colombiano. Bueno, queremos que esta parte pues sea más dialogada. No, pues sabemos que ya estamos un poco cansados, pero entonces la idea es escuchar estas dos intervenciones, hacer una parte de preguntas, si tienen dudas concretas, de lo que ellas nos puedan presentar. Y entonces le doy la palabra a la profesora Yuli. Bueno, nuevamente, muchas gracias también por estar aquí y bueno, la semana que se fue la conferencista inicial, pero también me gusta mucho la idea de que no nos queden en la cabeza de pronto ese mensaje de que los concursos de belleza solamente son estéticos. Es chévere pensar que un concurso como ese, como MISERT, pues tenga una representante que esté hablando de ese tipo de temas que son colectivos y son de interés para todos. Voy a dejarles un video muy pequeño y ya hablamos sobre eso. Hola, ¿cómo están? Soy Brian Alexander Pulido y Estefany Quiro. Y somos del Ecopache Sumo Paz. Hoy estamos celebrando aquí en el colegio campestre Jaime Garzón el Día del Niño y la Niña Campesino. Por favor, acompáñenme. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Angelo René Morelos Pina y me encuentro con el profesor Gerardo. Profesor, ¿qué le ha parecido? ¿Qué le ha parecido? Gracias, Loreta. Hola, ¿qué le ha parecido? Nosotros, con el colegio de la educación, lideramos con el grupo de maestros este importante encuentro de la diversión campesina. Es urgente que nosotros desde la escuela fortalezcamos que los niños conozcan su cultura, su historia, su riqueza ambiental, su proyección en el territorio. Y por eso el arraigo, por eso nosotros lideramos ese primer encuentro, con nuestras actividades públicas, beneficios propios de la diversión campesina. Queremos y nos escapamos de la igualdad y el arraigo que el territorio es un lugar. Listo, bueno, era como para animar un poco el momento porque sé que estamos un poco tensos, pero también para que vean uno de los productos que Parques Nacionales elabora con las comunidades. Nosotros, le quedamos la sensación de la fiesta, nosotros básicamente queremos dar a conocer en este espacio cómo nuestra estrategia de comunicación y educación está llegando a territorios tan complejos como el Suma Paz, por ejemplo, no sé si alguno de ustedes acá, bueno, a no ser los de biología casi siempre son los que van, pero si alguno de pronto ha ido a Suma Paz o conoce un Parque Nacional Natural que quede trampa, trampa porque usted es practicante allá, pero bien, bien porque es de recreación y es muy válida esa práctica en un escenario como este. ¿Conocen Chingaza quizá? ¿Sí? ¿Han ido a Tairona? ¿No? Pero lo conocen, ¿cierto? Saben que es un parque nacional. Bueno, imagínense ese contexto como un Parque Nacional Natural Tairona o como Suma Paz o como Chingaza y que te digan a ti como profe, yo soy licenciada en Biología de acá de la Universidad Pedagógica y te dicen, bueno, ¿usted qué va a hacer allá para educar? O sea, no es una escuela, ¿cierto? La misión de parques, como les dije al inicio del evento, no es educar, es conservar. Y queda uno como, bueno, ¿y ahora yo qué hago allá? No sé, trabajo con el venado, con el oso, ¿qué tengo que hacer? Realmente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y esa es la pregunta que nosotros todo el tiempo nos estamos pensando. También porque los que trabajan allá no son profes. Imagínense, yo en el 2013 conocía a la primera persona que era profesora y trabajaba allá en parques nacionales, que se llamaba Feve Lucía Ruiz, que es licenciada en Biología de la Universidad Distrital Pública también. La primera en una entidad que tiene más de 50 años de estar funcionando y que todo el tiempo hace educación, todo el tiempo nos toca educar, todo el tiempo hablar con el campesino, todo el tiempo estar haciendo un montón de cosas, que para ellos es educación, para ellos me refiero como entidad. Entonces, cuando nos enfrentamos a esta realidad tan compleja como cualquier aula, que puede también serlo como un aula tradicional, entonces, parques empieza a trabajar en una estrategia de educación inicialmente, siempre lo ha venido haciendo, o sea, esto no se ha descubierto la importancia del agua en las piscinas, no. O sea, esto es algo muy de revisar, de sentarnos juiciosamente, de mirar, bueno, ¿dónde estoy parado yo? ¿Cuál es mi público y con quién voy a trabajar? Entonces, esta estrategia recoge básicamente esa historia, la historia que hemos tenido en parques nacionales, de cómo hemos hecho educación, la comunicación entra posteriormente, porque nos damos cuenta que no puede quedar la oficina por allá, con un producto como que acabamos de ver de los niños, y decirle al niño, bueno, lee lo que dice acá, parques nacionales te invita al día del niño, o sea, eso queda vacío, ¿cierto? Queda solamente como un mero instrumento, y todos sabemos que la comunicación también es un medio en el que el poder está en juego, ¿sí? Entonces, la idea es que con esta nueva estrategia que tenemos de comunicación y educación, que está planteada desde hace unos tres años, recoge toda la historia de parques, porque no desconoce lo que hemos hecho como parquianos, pues, trabajando con la gente, yendo a las escuelas, haciéndoles los praes, porque pensábamos que nuestra labor era hacer el prae al colegio, o de pronto yendo a hacer solamente jornadas ambientales, donde repetíamos todos los días con una presentación, la misión de parques, qué hacemos aquí, y qué más pasa allí. Entonces, la idea es recoger toda esa historia, y brevemente les voy a contar cómo surge este asunto. Esta estrategia tiene una primera parte que es la conceptual, una segunda parte que dice cómo la implementamos, y una tercera parte que es básicamente cómo se sistematiza. Entonces, nos encontramos en un territorio como el que les estaba comentando, donde inicialmente pensábamos que era protegida, estaba allá al fondo, como una isla, como les contaba al inicio. Entonces, creemos que Chingaza, pues sí, allá está el venado y el oso paseando tranquilamente, cuando empezamos a darnos cuenta, obviamente con toda esta historia de la conservación, que no podemos ser como un Yellowstone, que no podemos ser como ese parque donde el oso Yogi, de pronto se acuerdan los más viejitos del oso Yogi, de esta época, pero donde vivía el oso y allá, que también vivía gente allí, y cuando eso fue declarado vivían indígenas y tuvieron que desplazarlos, pero es una dinámica diferente. Un parque nacional como el que quizás puede estar en Sudáfrica, como el que hablaba nuestra conferencista, y un parque como el que tenemos acá, como Sumapaz, con campesinos dentro, con usos productivos dentro, como vemos ahí. Entonces, entender el territorio de esta manera mucho más compleja, como una realidad que se construye socialmente, o sea, que no es algo dado, solamente el espacio, el territorio que yo tengo ahí, en términos de lo que puedo pisar, sino de todo lo que emerge allí. Entonces, ese es el primer pilar para nosotros a la hora de hablar, de una estrategia de comunicación y educación. Lo segundo que aparece, pues, es la conservación in situ. No somos un colegio, no somos un instituto de investigación, como el Humboldt, por ejemplo, así todos seamos del Ministerio de Ambiente, pero cada uno tiene una misión diferente. Entonces, mi misión es conservar, y es conservar, ¿cómo? No en un germoplasma, no en un zoológico, no, es conservar in situ, o sea, es en el sitio, allí donde está el oso, allí donde está el jaguar, allí donde está la tortuga charapa, es allí donde debo conservar. Entonces, son esos dos pilares inicialmente que tenemos. Luego tenemos, en ese mismo territorio, pues, unos sujetos, unos sujetos que están siendo… Siguiente, por favor. Son permanentes y algunos están de manera itinerante en el territorio. Puede ser, no sé, cualquiera de nosotros, es un visitante, es un sujeto que va a un área protegida, una hora, dos horas, cinco horas, diez horas, estuvo una semana, tres días, pero es un sujeto que va allí, de manera itinerante. El cazador, que va y le pone la trampa a los venados, se le pone la trampa a los conejos de páramo, bueno, la gente que va, las cooperaciones internacionales, nosotros mismos a veces, que hay sitios donde solamente podemos ingresar muy de vez en cuando y están los otros actores también que son de a pie y que también viven allí, que tenemos campesinos, comunidades indígenas, comunidades afrocolombianas y que con cada uno de ellos hay una particularidad, pues, que no me detendré a pensar, a hablarlo acá, pero hay una particularidad. Pero, ¿qué queremos hacer nosotros? Requerimos un relacionamiento entre ellos, estamos en el mismo territorio, ¿cierto? Ya no es esa área protegida que la pensamos aislada, donde todo es prístino, bonito, allá no pasa nada, ¿cierto? Sino, bueno, hay una cantidad de intereses sobre el mismo territorio, el interés de parques, que es conservar y que es un interés que básicamente es colectivo, o sea, eso nos lo dice la Constitución, hay que conservar estos territorios, los intereses de los demás, ¿cierto? De pronto, de ese campesino que vive allí o de ese indígena que vive allí y que lo que quiere hacer es sostenimiento, ¿sí? Entonces, tenemos un montón de intereses sobre el mismo territorio, necesitamos estar en un relacionamiento continuo para poder llegar a acuerdos y regularlo de manera en el que haya un control social. Parques, todo, bueno, ha pasado por muchas cosas, pero inicialmente incluso teníamos armas, o sea, de hecho, las personas de las que hablaba Constantine, ¿cómo se llama ella? Catherine, me pido en el apellido. Catherine, pues ella mencionaba a la gente con la que trabajaba allá, comunidades también, pero muchos de los guardaparques de estas zonas, pues también tienen armas, Parques pasó por eso, pero desde hace muchísimo tiempo no tenemos armas en los parques nacionales, o sea, no es la persona, tenemos la labor policía, te podemos decir, no puedes seguir o te podemos colocar un parte, pero pues sí, obviamente una sanción, ¿sí? Y eso puede trascender incluso a un tema jurídico y todo, ilegal, pero no tenemos armas, entonces nuestra arma ahí es poder conversar con el otro y decirle, mira, a Sumapaz no puedes entrar, aunque tengas una vía que lo atraviesa, ¿sí? O sea, es el hecho de poder entender el por qué puedo entrar, el por qué no puedo entrar, qué significa que lo que yo haga allí en un escenario como este va a tener una repercusión, lo que sea que haga, no sé, fui a Sumapaz, por casualidad, como sea, llegué en bicicleta, me dijeron que van a hacer chichi, estoy segura que no se van a devolver a Busme a hacer chichi allá, ¿cierto? van a hacerlo ahí en el parque y no tenemos, obviamente unas condiciones, no van a ir, no, o sea, yo veré, profe, entonces la cuestión es que hay unas necesidades que tenemos y que hay unas repercusiones de lo que hacemos, pequeño o grande, como nos decía también la conferencista, que van a tener una implicación directa sobre lo que hacemos, entonces, ¿a quién queremos llegar nosotros? Desde la comunicación y la educación, además de lo que nos mencionaban de las redes sociales, también nos pueden buscar en Instagram, en Twitter y en Facebook como Parques Nacionales Colombia, pero además de eso, también tenemos que enfrentarnos a ese sujeto que toma decisiones, ¿sí? A ustedes que van a una era protegida de visita o que por pura casualidad están en la mitad de Sumapaz y ven la laguna de Chizacá, porque eso pasa, y dicen, ay no, pues eso acá está, acá no hay nadie, lo cuida, esto acá no es de nadie, ¿yo qué hago? Hay que llegar a ese sujeto también y esa es la labor en este caso para Parques Nacionales en educar y comunicación en este caso se inserta a este ejercicio de una manera estratégica, donde lo que buscamos es que un área protegida o cualquier dependencia tenga claro realmente para qué le sirve educar y para qué le sirve comunicar un mensaje, ¿sí? Teniendo en cuenta lo que les mencionaba al inicio, o sea, no somos un colegio, no tenemos estudiantes, ¿sí? No tenemos como lo cotidiano que podemos encontrar en un aula convencional, pero sí tenemos los mismos retos quizá que ustedes enfrentan día a día. Siguiente. Y todo para lograr ese control social que es el anhelado, o sea, no queremos que sigamos pensando que se requiere un policía para que tú conserves el agua o que requieres un policía para que tú no arrojes el papel, ¿sabes? O sea, aunque la educación pareciera que es algo desgastante, que puede ser costoso porque es a largo plazo, si la gente le echara números se daría cuenta que es más fácil que tú eduques, ¿cierto? Y también obviamente utilices la comunicación como de manera estratégica para ello, pues para poder llegar a esa persona y que tome la decisión él solito, ¿sí? De por qué guardo o no guardo ese papel en mi bolsillo. Más allá de tener alguien que te esté diciendo todo el tiempo, oye, no botes la basura. ¿Sí? Eso aplicado a cualquier esfera pues de lo que hacemos en lo ambiental. Luego tenemos lo que les mencionaba, darnos cuenta que en ese territorio pues requeríamos también tener esto que siempre hemos utilizado, la comunicación. Hay una oficina de parques nacionales que tiene ahí a unos comunicadores y siempre estábamos aislados, siempre comunicación por un lado y educación por el otro. Aprendimos porque pues las instituciones están hechas de personas que la idea es cómo nos vinculamos, ¿sí? Cómo se vincula la comunicación y la educación. Usted se la pasa haciendo campañas, bueno, esas campañas requieren de unos contenidos, ¿sí? Se requieren de unos procesos formativos también para que, por ejemplo, ese chiquitín que sale en el primer video pues sepa qué es lo que va a decir. Es simple que tú se lo pongas y lo lea, pero realmente lo que queremos lograr es transformar a ese sujeto para que pueda tomar decisiones. Es realmente el gran cambio que tiene esta estrategia, no hacer acciones por hacerla, sino realmente poder llegar a ese sujeto que toma decisiones sobre un asunto público que es, por ejemplo, conservar las áreas protegidas. Entonces, saber identificar cuál es su papel. Entonces, allí nos encontramos que en ese territorio del cual hemos hablado, entendida también como una área protegida y su zona de influencia, ¿sí? Pues nos encontramos muchísimas personas con diferentes saberes, con muchas experiencias, con campos de conocimiento también ahí mismo, con tradiciones súper arraigadas. Miren, la gente puede decir, mira, es muy fácil acabar con ese problema que tienen, problema, que tienen de que la gente habite los parques. Pues busquen recursos internacionales y pues le compran a la gente su predio. Pero si yo soy acostumbrada y mi forma de vida es cosechar y sacarle la leche a la vaquita, es una forma de vida que yo tengo, ¿saben? Entonces, cambiar eso realmente suele ser muy difícil porque estoy hablando de mi modo de vida. Si yo les digo a ustedes, no, mira, pues es muy lindo Hawaii, vete para Hawaii, seguramente algo les va a causar incomodidad. Pues sí, la playa y todo, muy rica, pero es que yo tenía una forma de vida allá, yo estaba atada, voy de las 7 de la mañana a la universidad, hago unas cosas y se convierten realmente en mi forma de vivir. Entonces aquí nos enfrentamos a eso, a esa forma de vivir que tienen las personas, que son tradiciones, diferentes disciplinas, etcétera, y llegar a entender cuál es esa relación humano-naturaleza que mencionaba ahorita el profesor de nuestro grupo, Sebastián, un profesor Sebastián. O sea, cómo realmente podemos hacer que entendamos entre todos, también entre parques, entenderlo, esa relación que hay con ese humano que habita o dentro de la área protegida, por cualquier circunstancia, antes de que fuera declarada, después de ser declarada, declarada, perdón, en cualquier circunstancia. Y qué pasa también con esa naturaleza que estamos conservando, o sea, por qué no entender que la biodiversidad también tiene que ver con nosotros, que yo también soy biodiverso, al hecho de, o sea, acá lo podemos ver, somos morenitos, blanquitos, hay rojitos, hay de todo. Entonces, entender también que la biodiversidad no solo tiene que ver con lo biológico, en el sentido estricto, de esa variedad de la vida en el planeta, en términos de especies, poblaciones, comunidades, paisajes, sino que además de eso también estamos allí dentro. Entonces, poder entender esa relación que tenemos con la naturaleza y llegar a esto que está aquí, ejercicios de transformación social y política. Suena bonito y de verdad que la realidad es más bonito todavía. Nos pasó recientemente, no sé si ustedes, bueno, imagino que sí escucharon que nos iban a hacer un recorte del 40% a Parques Nacionales y al Ministerio de Ambiente en general. Las plataformas ciudadanas fueron las que hicieron que no le recortaran ese presupuesto a Parques Nacionales. O sea, no es que de pronto el Ministerio de Hacienda diga hoy, no, sabes que ya yo no le voy a quitar la plata a Parques, me importa mucho el oso. O sea, lo que nos decía, por ejemplo, la anterior conferencista del tema del rinoceronte blanco, de verdad que da embarrada, da embarrada que se haya acabado. Pero de verdad que yo sé que no nos interesa, no nos interesa porque no nos toca. O sea, uno dice hoy, no hombre, hijo de puerca, se murió el último tigre. Pero es que yo no tengo nada que ver con el tigre. O sea, en lo cercano, en lo práctico, ¿sí? Por eso es que a veces nos quedamos como en el asunto de hay que reciclar, lo que decía el profe, el chico también ahorita de Secretaría de Ambiente, no, pues es que, pues sí, no utilizas el pitillo. En el momento yo no pienso en la tortuga, no pienso en la tortuga, pienso en que de pronto el vaso está sucio, otro lo cojo yo, o no. No estoy pensando en la tortuga, ni en que la ballena le rajaron allá y vieron, eso no está pasando por nuestra mente porque somos humanos, somos antropocéntricos y obviamente pensamos desde el mismo ser humano, yo no pienso como oso, ¿sí? Suena mal, pero no lo pienso así. Entonces, en términos de eso, sí es muy importante poder llegar a ese sujeto, en el caso de los parques nacionales, poder llegar a ese sujeto y que se dé cuenta esta persona cómo está vinculada con la naturaleza, ¿sí? De qué manera, aunque yo tenga chingaza tan lejos de mi casa, si no es por chingaza no tengo agua, ¿cómo tengo que llegar a eso que yo tengo, a lo que me toca, ¿sí? A lo que realmente, eso, que si quedo sin agua o si no tengo alimentos en mi casa o no voy a tener medicinas, es llegar a eso, no porque no importa el rinoceronte, no porque no importa el oso, sino que, al menos, el primer punto de entrada debería ser eso cercano, ¿sí? como cuando el novio va a la casa de la novia, bueno, como sea, y le lleva a la rosita, está llegando a la suegra, a la suegra potencial, o sea, yo necesito saber llegar a esa persona y poder decirle, oye, mira, es que eso que está ya tan lejos de ti tiene que ver contigo y esto responde a algo que está aquí en este, en esta póster, bueno, no sé cómo se llama, que es naturaleza para todos, es de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y como les digo acá, no hay nada nuevo bajo el sol, ellos dijeron, no, es que ahora tenemos que movernos más por la gente y que la gente se conecte y se crea este slogan que está acá, que es crear momentos transformadores para que las personas establezcan conexiones con la naturaleza, ¿sí? O sea, es como decir, volvamos otra vez a que la gente se dé cuenta de que la naturaleza no es como nos dice un, un, ¿cómo se llama Frato? Francesco Tonucci, un gran educador, que él decía, la ciudad se volvió el bosque, ese bosque que tenemos miedo, para nosotros la naturaleza es ese bosque, no me acerco allá, no me voy a los cerros orientales porque es que muy bonita tu invitación Secretaría de Ambiente pero es que allá me pueden secuestrar, allá me pueden atracar, allá me pueden, o sea, se convierte realmente la naturaleza en algo tan lejano de nosotros que no queremos acercarnos, entonces, este movimiento internacional busca eso, que nos podamos acercar y también lo que les digo, poder llegar al tú a tú, al face to face, a la persona concreta porque es el que va a tomar decisiones, el que va a votar, el que va a pelear, si son plataformas sociales para que la gente no le baje el recurso a X o Y cosa, para que no haga minería, por ejemplo, en un sitio como Caño Cristales, así sepan que no lo pueden hacer porque constitucionalmente no lo pueden hacer, ¿sí? pero lo pueden hacer más allácito porque es que la área protegida es esta mesa y yo puedo hacer de aquí para allá eso, pero ¿qué pasa? También hay una incidencia directa y también hay gente, también hay animales, o sea, eso que hablábamos ahorita, no es que el oso no tiene ni idea si eso es una área protegida o no, ¿cierto? Se va moviendo, el jaguar se va moviendo, entonces, poder llegar a eso es importante. Entonces, acá llegamos a lo que les mencionaba ahorita que es el conversar, es nuestra arma, de hecho, nos llaman a veces, algunos de manera jocosa y otros echándonos en cara, que somos la gente de la conversación, ¿sí? Porque hacen esto que yo hago, conversamos, el jefe de un parque pues conversa con la persona de la finca, la persona que, no sé, en una tienda se sienta y es la manera que hemos encontrado, no sabemos si es educativo o no, todavía estamos en esa circunstancia, pero es la que hemos encontrado para poder relacionarnos con ese otro, con ese otro que nos ve como enemigo o que nos ve como la única figura del Estado porque estamos allá en la porra, no sé, en el Amazonas y no llega nadie, solo llega a parques, entonces tú eres el Estado tú me debes solucionar el tema del agua, el que no tengo educación, el que no tengo, no sé, medicina, etcétera. Entonces, y nos enfrentamos a muchos conflictos, como bien lo dice en la diapositiva, estamos en el mismo territorio, diferentes intereses, diferentes formas también de hacer las cosas y nos enfrentamos a conflictos todo el tiempo. ahí la educación y comunicación busca que podamos llegar a acuerdos, básicamente, que podamos establecer espacios, nos dimos cuenta como parques que no somos un colegio, que no tenemos que hacer el prae de una institución, pero sí podemos aportar a esa realidad que tiene la institución y podemos trabajar con ellos para hacer, por ejemplo, ese proyecto educativo ambiental. Luego pasamos a otro concepto clave que es el de pensamiento complejo, que es entender que la gente pues tiene diferentes formas de pensar, también de relacionarse entre nosotros mismos y con ese territorio y pues tratar de superar realmente esa cuestión de que parques está acá y ustedes están allá, yo los mando, soy autoridad ambiental y mi territorio, sino realmente cómo construimos juntos y llegamos a una gestión colectiva de ese territorio. ¿Todo para qué? Pues para poder llegar a las decisiones que es lo que les decía. Entonces, ¿cómo se implementa esta parte que hemos hablado que es como toda la carreta que hemos resumido en nuestros 50 años que nos hemos dado cuenta que no se ha funcionado en algunas ocasiones y en otras no? Son estos mecanismos de acción, entonces a través de comunicación comunitaria como lo vieron con el ecoparche de Sumapaz, son colectivos que no tienen que ser niños, pueden ser de todas las edades, de hecho entre más variado sea mucho mejor, entonces se trabaja a través de un elemento de comunicación, el computador, la radio, lo que sea, un festival, un evento deportivo, lo que sea, para comunicar el mensaje de la conservación. procesos educativos, anterior, procesos educativos, ya voy a acabar, tranquilo, procesos educativos que tienen que ver con lo que tradicionalmente creemos que es educación, entonces es ir a los colegios, es trabajar con universidades, con organizaciones que de pronto trabajan en la educación, sea formal o sea informal o sea educación para el trabajo, entonces ahí está todo lo que podemos hacer. Interpretación del patrimonio que es una herramienta bueno que es maravillosa para nosotros porque es la oportunidad de que una persona va a un parque nacional y te cuentan una historia sobre lo que allí pasa, o sea es ese vehículo también que hemos encontrado para que la gente no solamente contemple sino que también escuche quizá a esa otra persona que puede ser un guía comunitario que te cuente qué ha pasado allí para que superemos no solamente el hablar del ecosistema que tenemos tantos ecosistemas así que entonces acá está el musgo qué más hay ahí que también es un asunto mucho más cercano nos funciona muchísimo también la comunicación sectoral institucional que tiene que ver como hablamos con los sectores productivos los palmeros como todos los sectores que tenemos alrededor que tenemos que conversar también con ellos hay otras herramientas para trabajar con ellos ahí no lo vamos a sentar así como acá y ven, hablemos no, hay otras formas de hacerlo igual que en comunicación externa y externa pues que tiene que ver con lo que hacemos en la propia institución porque también educarnos internamente saber qué hacemos saber para qué estamos es un ejercicio que nos toca también día a día de manera interna y la externa pues que es todo lo que ustedes ven que son los foros que son los eventos que son las redes sociales y todo lo que que es el álbum jet que espero lo están llenando el álbum jet que es todo eso externo para nosotros y bueno y dónde lo hacemos pues en escenarios para conversar cualquier espacio nos sirve esto en lo que estamos aquí lo que les decía en una tienda mira un jefe de un parque o nosotros o sea tenemos nuestro mapa escoger el mapa y empezar a explicar o sea es tomar cualquier oportunidad de ese escenario pues para poder conversar sobre esto quiénes pues todos los que podamos identificar a todos los sujetos los mensajes y los contenidos son muy nos toca construirlos todo el tiempo qué queremos cuál es el mensaje que queremos dejar el que conserves conmigo no el mensaje obviamente de que de que el área protegida está ya aislada sino que también eres parte de ella y cómo te vinculas a eso y utilizamos los mismos medios que les decía entonces para finalizar están esos desafíos para poder implementarlos a lo que les cuento acá es lo que está plasmado lo que hemos hecho durante muchos años pero también tenemos muchos desafíos muchos retos a los que yo siempre invito creo que varias de las chicas que están acá hay chicos que han estado haciendo práctica en parques son conscientes de eso porque todo el tiempo lo repito y es no puede parques hacer la tarea sola y la labor también de la educación ha sido esa hacernos ver que no podemos hacerlo solo y que un asunto público como el de la gestión de una área protegida tiene que ver con cada uno de nosotros estemos lejos de Chiribiquete estemos lejos del Amazonas estemos lejos de Sumapaz tiene que ver conmigo entonces ¿cuáles son los retos? por si a alguno le interesa hacer táctica tesis, investigación etc, etc entonces tenemos uno la idea de cómo funcionar así como sistema somos un sistema de áreas protegidas lo que le decía no queremos que el jaguar pasa por aquí y él dice yo tengo que saltar a la siguiente mesa porque es que allá es mi otra área protegida no, en la mitad se va a encontrar con el ganadero con la agua que si tiene hambre pues ¿qué va a pasar allí? tenemos que crear corredores poder interlocutar con esas otras entidades y con esas otras personas que tienen propiedad de la tierra o que están allí para que si ven al oso pasando pues no lo maten hagamos unos pasitos no te le sigas comiendo el páramo ni el bosco al tandino porque pues va a bajar entonces eso es un reto un reto que tenemos todo el tiempo funcionar como sistema es lo más difícil que hemos podido lograr entender que algo que funciona en chingaza debe ser replicable por ejemplo en Tairona o replicable en Macarena pero con un contexto específico que hay que trabajar bueno lo que nos pasa todo el tiempo con secretarías de ambiente con corporaciones autónomas unas dicen una cosa otras otra entonces articular esas visiones es súper complicado si tienen idea de cómo pues bienvenidas otro desafío pues cómo evidenciar la incidencia que es lo que le preguntaba un poco también a Caterine ¿sí? cómo evidencia uno que en 10 años 50, 30 años algo de lo que yo he hecho ha ayudado a cambiar ¿sí? o sea cómo me doy cuenta yo al menos como entidad por ejemplo como me pasa en un colegio yo aplico una evaluación y digo de pronto no es la mejor herramienta pero digo ah mira el chico aprendió sabe utilizar la fórmula cuadrática perfecta bueno lo que sé ¿cierto? listo lo dio para hacer o sabe hacer la captura de tal cosa o algo pero ¿qué pasa con un área protegida? ¿sí? cómo hago para evidenciar esos cambios de qué manera la comunicación y la educación el que ustedes llenen el álbum de Chocolatinas ¿yo cómo defino que realmente me está ayudando a mí a disminuir presiones en un área protegida? a que ustedes conozcan un parque nacional y por ello lo valoren y lo defiendan o sea ¿cómo mido eso? no en términos cuantitativos obviamente pero sí ¿cómo llego a darme cuenta que hay un cambio? eso es un reto grandísimo que tenemos si se les ocurre en metodologías también bienvenidas ¿cómo podemos seguir diseñando propuestas que sean ajustadas a los contextos? o sea eso también es súper clave que aunque seamos sistemas no podemos hacer la misma cosa en un lado y aplicarla tal cual en otro promover procesos y no acciones aisladas porque tendemos a eso como que tenemos mucho afán entonces listo yo entiendo el problema de esto pero hay que comprender realmente que otras acciones me ayudan o sea porque yo un día me tomo una botella una buena botella de verdad que no se va a acabar el mundo por eso es una acción que va a hacer pero realmente poder trascender a la actividad solamente como al activismo eso es como un reto también que tenemos como chuliar de pronto ¿cuántos parques he visitado? bueno pero también ¿qué estoy haciendo? desde mi casa desde la escuela ¿sí? como llegar un poco más a ese tema de los procesos también y sobre todo aportar a la toma de decisiones ¿sí? a esa decisión que cada uno tiene a la hora de votar por el presidente que vaya a cuidar esto o a la hora de no sé consultas populares para que no hagan una extracción minera en un sitio ese tipo de cosas es a lo que queremos llegar ¿sí? que es un reto también como les digo gigantesco pero que ya hemos visto muchos cambios o sea Macarena no la defendió parques nacionales ¿sí? el tema de la extracción fue un asunto incluso de plataformas ciudadanas organizadas donde dijeron no va a haber minería aquí en la zona de amortiguación de la Macarena ¿sí? entonces son asuntos que van su mapa lo defienden sus jóvenes lo defienden sus ancianos o sea la gente que habita allí de manera tradicional y son campesinos entonces eso nos ayuda mucho y por último pues esto es lo más importante es poder sistematizar lo que hacemos es el gran reto que tenemos ¿de qué manera mostramos evidenciamos podemos darnos cuenta de que todo esto que hacemos es un cúmulo de aprendizaje recuperar por ejemplo lo que compañeros hacían hace 20 años fue súper difícil porque nunca escribimos nos pasa a veces como los profes los guardaparques no escribimos caminamos entonces echamos pata por todos los parques hablamos pero no queda registro de lo que hacemos entonces inventar también o buscar formas novedosas para poder sistematizar porque a través de eso aprendemos también qué hemos hecho mal qué hemos hecho bien qué hay que volver a hacer o mejorar es súper claro nuevas metodologías todo lo que se les ocurra mira con las chicas de recreación haciéndoles propaganda acá de compañeras nuestras de licenciatura ellos en su mapas por ejemplo se les ocurren cosas que uno dice un guardaparque te dice acá no puedes entrar eso es todo lo que me vas a decir que no puedo entrar es que yo puedo entrar eso es mío pero pensarse otras formas de que bueno ya estás aquí aprovechemos hagamos una actividad lúdica en la que tú comprendas porque es que no deberías estar aquí en este instante o entiendas que tienes que ver tú con este parque como pensarse otras formas que no sean solamente las policivas pues alguien de recreación pues recrea piensa en otras formas en otras formas de cómo llegar que a veces la institución se queda corta en ello y lo que les digo en general cómo trabajar en un colegio que no sea de la misma manera típica de siempre cómo hacemos para trabajar con un campesino que quizá no quiere escribir o no sabe escribir o no le da la gana de escribir pero tiene toda la compresión del territorio que yo no tengo que sabe dónde queda el cerro de la teta y no se pierde yo me pierdo en cualquier lado esa persona que conoce entonces cómo llegar también hacia ellos que tienen otras formas de aprender y otras formas de trabajar y ajustada pues obviamente a lo pedagógico acá es el gran reto porque eso es un llamado de hecho que hago porque si nos gustaría mucho que establezcamos ese gran marco para trabajar porque ya lo hemos venido haciendo desde hace mucho pero sería muy bonito ver a la universidad pedagógica realmente formulando y trabajar con estas personas que están en las áreas protegidas que no son profesores no tienen por qué serlo porque pues no es su función ser profes pero nosotros sí tenemos un saber y podemos llegar a todo el país y enseñarles a ellos a cómo trabajar con la gente a cómo tener nuevas metodologías eso es nuestro también nuestro gran reto o sea llegar a la escuela y es diferentes formas de hacer escuela entonces mi llamado es eso a que algún día se pueda consolidar y que ellos también así no sean profes entiendan qué es lo pedagógico qué es lo lúdico qué es esto que estamos trabajando qué es lo recreativo todo eso y que les sirva a ellos pues para conservar que realmente es nuestra misión ¿vale? y nada les invito a hacer guardaparques voluntarios muchas gracias Sayira yo creo que su intervención digamos a estas alturas de la jornada es muy valiosa también nos dejan muchos elementos para pensar sobre todo en la formación ambiental en la universidad es un proceso que hemos iniciado con el grupo ambiente y currículo que sin embargo se ha trabajado digamos hace mucho tiempo en la universidad quizá de forma aislada pero que nos deja una gran pregunta y es cómo formar en lo ambiental a la larga ¿sí? ¿qué debe saber un egresado en términos digamos ambientales de la universidad pedagógica nacional y más allá dónde los podemos proyectar dónde será su práctica pedagógica en el futuro en qué escenarios laborales estarán y qué transformaciones generarán allí digamos en pro de la sustentabilidad entonces pues muchas gracias a Sayira por su intervención creo que nos deja muchos elementos y a continuación ya para terminar vamos a escuchar a la profe Julie Benavides ella nos va a contar un poco la experiencia concreta de la universidad también tengamos en cuenta que son dos entidades del Estado y esto es bastante interesante escuchar cómo se hace formación ambiental en una universidad pedagógica nacional que es un escenario formal ¿sí? y pensar educación ambiental en un escenario digamos en una entidad del Estado como parques nacionales pero que naturalmente no funciona digamos en un escenario formal es muy muy interesante entonces escuchamos a la profe Julie y ya con esto terminamos bueno buenas tardes para todos agradecemos pues de verdad que se hayan quedado hasta ahora son unos valientes primero les quería contar algo que me tiene un poco preocupada y es que mientras nosotros estamos aquí tan tranquilos y campantes hay compañeros de ustedes que están un poco golpeados en diferentes lugares de la ciudad y creo que hace falta también reconocer de parte de nosotros el esfuerzo que se está haciendo desde diferentes lugares para defender la educación pública no solamente se defiende al interior de las aulas sino también en la calle y en ese sentido pues la denuncia sí es importante hacerla porque iban en una marcha pacífica y los les tiraron directamente desde el principio nosotros tenemos que hacer una denuncia o sea nosotros no nos podemos quedar callados y yo sí creo que de parte de todos nosotros debería por lo menos salir una reflexión frente al tema porque lo ambiental también pasa por cuidarnos por cuidarnos todos con todos por tener un tejido social en ese sentido también les quiero contar que hay compañeros en este momento que están en un centro comercial asediados me han llamado varias veces no saben muy bien lo que hacer estamos tratando de mandarles defensoría y pues personas que les puedan proteger desde derechos humanos desde la universidad pero la situación está muy complicada hay algunos compañeros que ya los tienen en el cantón y hay algunos que están reventados físicamente reventados porque les pegaron muy fuerte algunos de ellos los van a judicializar algunos de ellos van a pasarla mal hoy y seguramente en estos días y yo creo que la reflexión merece la pena y merece la pena en un contexto como este sobre todo porque todos nosotros tenemos que tener en cuenta el tejido social y puede que nosotros estemos aquí tan parados pero hay gente que antes de nosotros luchó para que nosotros estuviéramos aquí si estamos aquí no es porque no estemos comprometidos muchos de los que estamos aquí seguramente estaríamos allá si no estuviéramos en este evento pero seguramente también desde estos escenarios se protege la educación pública porque no es posible que haya solamente una forma de lucha hay muchas y yo los invito a todos ustedes a que desde el lugar desde donde estemos hagamos una voz de protesta que expliquemos en los barrios que expliquemos en las casas que a todo el mundo que esté diciendo que es que los de la pedagógica la distrital la nacional o la que sea son terroristas podamos decirle con la cara en alto nosotros lo que estamos es luchando por la sociedad del futuro y sobre todo las personas que estamos trabajando desde la educación nosotros no podemos hacernos los de la vista gorda frente a las disposiciones porque ustedes están interviniendo en la sociedad y seguramente más adelante lo van a hacer nosotros tenemos que formar una nueva sociedad esto no puede seguir así de pronto me está temblando un poco la voz porque tengo mucha indignación por lo que les está pasando a sus compañeros en este momento y porque realmente no estoy pudiendo hacer nada más que ayudar desde las herramientas que podemos pero sí creo que nosotros tenemos que hacer conciencia de lo que está pasando conciencia frente a lo que nosotros tenemos las herramientas que usted tiene son muy grandes o sea no es posible que ahorita la protesta se vaya solamente por smartphone no puede ser no puede ser tampoco que la única salida sea la violencia nosotros tenemos que hacer una reflexión frente a ese tema y todos ponerle la mano en el corazón y decir si todos hemos hecho lo suficiente para poder llevar a cabo estas protestas yo creo que tenemos otras maneras también de intervenir pero sobre todo de hacer la defensa por la vida lo ambiental también pasa por la vida y más vale que nosotros estemos vivos para poder seguir luchando compañeros y compañeras entonces inicialmente quería hacer como esa intervención porque mire fíjese cómo se llama mi presentación es hasta ridículo decirlo perspectivas territoriales ambientales para la articulación entre la UPN y la sociedad cómo le parece no le parece ridículo no le parece ridículo que nosotros todos estemos hablando de lo ambiental desde el libro no le parece ridículo que nosotros todo el tiempo estemos pensando que lo ambiental solamente se reduce al pajarito cuando hay otros escenarios en los cuales nosotros realmente podemos llevar a la carne lo que estamos aprendiendo nosotros sí tenemos que hacer un llamado y entre todos tenemos que protegernos cómo es posible que estemos viviendo de egos tanto ustedes estudiantes como nosotros profesores como ellos trabajadores estamos tejiendo una comunidad universitaria aquí no es cuál de los estamentos es mejor acá nosotros todos somos comunidad común unidad eso es lo que nosotros tenemos que tejer tanto ustedes como nosotros no somos enemigos nosotros todos tenemos que luchar para el mismo lado y en ese sentido una perspectiva territorial tiene que darle eso una perspectiva de conjunto una perspectiva de entender el territorio de saber usted dónde está parado de saber que lo que usted está haciendo es que la UPN le dé la cara a la sociedad no podemos estar estudiando dándole la espalda a la gente dándole la espalda al territorio dándole la espalda a los compañeros eso no lo podemos hacer nosotros tenemos que empoderarnos de verdad pero no tirarnos los unos contra los otros yo no sé si ustedes se han fijado pero hay mucha gente en este momento que está en problemas por la condición del paro yo no sé si ustedes se han fijado que nosotros todos podemos hacer muchas cosas más movilizándonos desde las aulas o desde la cotidianidad de la universidad a estar movilizados en paro de cobijas y muchos de los compañeros lo están haciendo y los que están poniendo el pecho son poquitos por eso los cogen yo sí creo que la indignación debe ser en la acción en lo concreto uno se puede indignar pero hacer hermano o hermana nosotros tenemos que movernos y movernos con inteligencia no movernos solamente con la bilis porque es que de verdad si vamos a dar mucha papaya fin entonces ya pasando a otras cosas necesito que ustedes los que puedan se metan a la red de la universidad o los que ya tienen internet en sus celulares se metan al celular y ya que les encanta tanto trabajar desde el celular nos vamos a meter a una página que se llama menti.com ¿vale? esa es su misión ¿ya? cuando lo logre dice ya para yo poder continuar porque si no sin ustedes no la logro menti.com ¿ya? 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 ¿listo? ¿listo? ¿sí se puede? ¿sí se puede? menti.com ¿quién lo logró? ¿ya lo logró viejita? ¿qué le está pidiendo? ¿un número? ¿sí o no? vea cuando le pide un número usted mete ese número 986107 ¿lo está viendo? 986107 986107 986107 986107 ese es el mantra del día ¿listo? ¿ya? ¿todo el mundo? ¿ya? su misión es contestar esa pregunta ¿se fija lo que le está preguntando? ¿en qué piensa usted cuándo le habla de lo ambiental? y ahí tiene varias posibilidades tiene cinco posibilidades creo ¿no? entonces en cada una de esas ponga palabras que le evoquen lo ambiental eso quiere decir que hasta ahora nadie ha terminado cuando termine déle enter porque si no le dan enter pues complicado o déle enviar tranquilos es que a mí se me va pasando el genio a medida que voy hablando si se puede vamos claro pero eso sí para revisar el facebook todo rapidito bueno mientras ustedes van contestando fíjese fíjese que lo que estábamos hablando o estaba yo diciendo hace un ratito es que lo ambiental pasa por diferentes lugares ¿no? y entonces si pasa por diferentes lugares fíjese dentro de los que estamos en el auditorio lo que pensamos de lo ambiental pensamos en educación pensamos en biodiversidad pensamos en contaminación en equilibrio en conservación en futuro ¿se fija? un montón de adjetivos que son muy interesantes pero si usted se fija dentro de lo que estamos haciendo en este auditorio ya es lograr que no se hable solamente de lo biofísico o sea que solamente lo ambiental se entienda desde el pajarito el río la laguna la vaina sino que ya podamos entender vea esta vaina conciencia relaciones sociales apropiación complejidad esto es pero la locura en algunos lugares se ha hecho esta actividad y resulta que ponen eso el río el pato el cuidado el oso el no sé qué y eso significa que entonces estamos entendiendo lo ambiental desde una sola perspectiva entonces que ya estemos logrando esto esto es un balance pero muy bueno muy bueno entonces ya me empiezo a poner más contenta ¿se fija? si yo igual soy fácil de ponerme contenta que pasa es que hay cosas que le movilizan a uno malas emociones y que tiene razón uno al hacerlo entonces vea que ahí se supone que usted está viendo una palabra muy grandota ¿la ve? ¿cuál es? naturaleza ¿qué quiere decir eso? que muchos de ustedes dijeron naturaleza dentro de lo que escribieron por eso está así de grande y gorda las que están más chirrimplinas es porque no todas las veces coincidieron o sea que estas que están más o menos así es que varios dicen que es conciencia lo cual es buenísimo buenísimo porque si lo ambiental es conciencia entonces nosotros ya estamos teniendo un nivel distinto de lo ambiental entonces ya no estamos enmarcados en lo sostenible sino que ya estamos logrando lo sustentable compañeras ¿cómo les parece? muy bien ¿no? esto ya le quita a uno el mal genio ¿se da cuenta? ¿se da cuenta? entonces fíjese que dentro de eso dentro de las perspectivas ah bueno venga le digo porque fíjese que la siguiente pregunta que yo le quiero hacer es esta ya terminamos todos ¿sí o no? eso para que sigan jugando con el celular para que digan uy es que la profesora incorpora las TIC usted piensa que usted piensa que en cuanto a lo ambiental Colombia se encuentra hay algunos que ya empezaron a contestar vea siga contestando para ver cómo va la vaina a ver qué creemos de eso mire mire va cambiando la tendencia a pilas va cambiando esto es pero interactivo totalmente hasta emoción hasta emoción ver cómo esas barras suben pero fíjese lo que está diciendo eso Colombia no está muy bien ¿cómo puede ser si tenemos un Ministerio de Desarrollo Sostenible? yo no lo puedo creer ah es por eso fue pucha fue pucha eso quiere decir que si nosotros estamos en esta ubicación fíjese hacia dónde está la tendencia o sea usted dice que está más o menos que podríamos estar peor ¿sí o no? pero también que podríamos estar mejor o sea que digamos que este auditorio es un auditorio optimista en su mayoría algunos con tendencia a suicida vea vea para este lado ¿se fija? complicado lo que nos está diciendo porque mire lo que yo encontré les voy a mostrar unas cifras que desde mi ignorancia ambiental encontré y es lo siguiente si esta vaina nos colabora nos vamos a dar cuenta de este mapa que encontré que me pareció la locura fíjese que todo esto usted tiene que hacer un pues un acto de fe y creerme que todo esto que está aquí son los diferentes tipos de ecosistema que existen dentro de Colombia y todos ellos cada uno de ellos dice alguna cosa que no les voy a decir porque si no me quedo en el mapa y no seguimos con la presentación y ya sabemos que todos queremos irnos un día de esta universidad voy para acá digamos entonces lo que encontré es que todos estos son los ecosistemas que tenemos y solamente están intervenidos los que están en blanco y al estar intervenidos y estar en blanco significa que esos son los que están en riesgo los otros si usted se fija están un poquito más claritos ¿por qué están más claritos? porque resulta que esos ecosistemas están intervenidos pero todavía no están en riesgo conclusión estamos jodidos tienen razón señores auditorios y estamos jodidos por lo siguiente lo que yo he encontrado es que mire estas son las vainas solamente que nos tiene fregados poquitas ¿sí o no? ¿qué encontré? que lo que pasa es que la calidad ambiental va en detrimento y si la calidad ambiental va en detrimento pues la crisis ambiental aumenta se descubrió el agua tibia pues es obvio lo uno pues responde a lo otro ¿y por qué? entonces nos dicen por la deforestación por la contaminación hídrica por el detrimento de la calidad del aire la alteración de los ecosistemas ¿será que eso se veía en las gráficas que vimos hace un ratico? capaz ¿no? capaz que si nosotros vemos que dentro de lo que se está afectando gracias a la industria esto es gracias a la industria hay un tema de monocultivo de agroquímicos de carreteras y obras de infraestructura de economía extractiva y de cultivos ilícitos todo eso en el marco del desarrollo sostenible entonces si yo me pusiera a ampliar cada uno de ellos nos dan aquí las 11 pero todos esos están implicando digamos cosas hacia el impacto de esos ecosistemas ¿eso qué quiere decir? que Colombia efectivamente va a estar en una crisis ambiental por estos dos factores ¿y cuáles son los factores? así como que aglutinan todo ello lo primero el libre acceso a los recursos naturales ¿por qué el libre acceso? porque nosotros primero estamos entendiendo que son recursos los naturales y si son recursos pues entonces es complicado porque usted un recurso se lo gasta o cuando le llega el sueldo ¿qué hace? pues es un recurso ¿sí o no? y si usted entiende que todo es un recurso y es natural pues eso quiere decir que el recurso crece silvestremente o sea que a usted no le importa o sea que es complicadísima esa definición y si además le dicen usted tiene libre acceso porque es que la política no es tan tajante o sea por ejemplo yo no sabía que los de parques naturales me pueden coger no sabía y así como yo no lo sabía calcule cuánta gente no lo sabe y váyase de las suyas y estos pobres en un parque ¿cuántos son? ¿tres? ¿cuatro? en un área protegida ¿cuántas extensiones? sumerse lindo o sea por más conciencia complicado y eso que uno es un individuo pero imagínese una petrolera o una multinacional o un cualquiera en otro país que quiera atacar el páramo de Santurban cualquiera en otro país imagínese si no tiene unas leyes que protejan el tema ¿qué pasa? entonces lo otro falta de inversión estatal pues claro usted puede tener montado el proyecto más proyecto el plan más plan pero si no tiene platica con que ejecutarlo pues le cierran el chuzo ¿sí o no? ¿y qué tanto puede tener de impacto frente al tema? pues poco y poco no porque usted sea bruto porque no tenga las posibilidades académicas ni mentales no poco porque no tiene con qué entonces si no hay una inversión estatal que defienda lo ambiental es complicado en un país como este cuando claramente para esas cosas no hay plata y lo último pues la falta de información a la población que ya hace un rato Gira nos amplió ese ítem si usted conoce protege si no conoce pues ¿qué le importa? si usted no sabe que es que el área protegida va a estar a tal lado y que si usted siembra papitas ahí la daña pues ¿qué? ¿se fija? entonces en ese sentido como que esto es complicado y estos números a uno no se los dan mire 1853 especies de plantas hay en Colombia eso fue lo que encontré yo no soy bióloga y fíjese lo que dice el 36% o sea 665 plantas están en peligro de extinción y usted va al páramo y pone su patota encima de las plantas ¿qué pasa si al final la planta ni dice nada? no pasa nada además no es que la foto quede más linda entre más adentro se vea una que yo llegue hasta la laguna de yo no sé qué ¿a costa de quién? ¿de cuántos seres vivos? los que se llevan entre los tenis hermano pero eso no pasa nada no es que la foto es lo que importa que yo salga bien en la selfie que yo tenga como poner una portada en Facebook o si no imagínese ¿qué dirán mis amistades? si yo llevo cuánto tiempo con una porta igual muy feo de verdad muy feo 284 especies de animales terrestres y fíjese eso me decían que 41 en peligro crítico 112 amenazadas y 131 en vulnerabilidad o sea re jodidos sumen a ver cuántas están bien estamos mal estamos un poquito mal pero entonces vea eso no es lo grave mire esto es Bogotá entonces venga a ver miramos qué es lo que usted piensa de Bogotá pásese a su celular y entonces chismoseamos qué es lo que piensa usted aquí esto lo va a lograr un día yo sé listo dale pues ¿qué piensa de eso? importante sí importante mostrar esta vaina porque así si es muy berraco que uno pueda hacer vea esto no se deja no se deja ¿por qué no se deja? en Bogotá ¿cómo cree que estamos en Bogotá? ¿lo logró? ¿que era para que tuvieran misterio? era para eso vea cómo estamos en Bogotá yo veo que en Bogotá ustedes están un poquito más pesimistas un poquito porque será raro ¿no? raro una dice pero si la alcaldía actual ha sido tan beneola con el ambiente yo no lo puedo creer el tipo tiene un trauma con los árboles pero pues una pendejadita entonces entonces mire mire lo que encontré en Bogotá fíjese lo que encontré lo que encontré es lo siguiente encontré que solamente tenemos un poquitico de problemas encontré esto si no me cupieron en una sola diapositiva entonces les voy a contar así como a grandes rasgos para no modelo de ciudad el problema es saber cómo estamos planeando la ciudad qué tipo de ciudad queremos y que el modelo de ciudad no sea continuo entonces es que el alcalde de ahorita destruye lo del anterior en otras ciudades en esta no entonces al pasar eso pues usted no puede tener una continuidad en el modelo y en ese sentido lo ambiental a dónde queda o cuál es el ordenamiento imagínese una ciudad que estuviera ordenada en torno a los carros una por allá lejos que sea más importante un semáforo que un puente peatonal o al revés depende de quién sea la prioridad para usted si la prioridad es que el carro pueda ir a toda pues usted le pone un puente peatonal para que el compadre tenga que subirse el puente o bajarse el puente si está en silla de ruedas eso qué importa se fija entonces el modelo de ciudad es un problema lo siguiente valoración ambiental y política distrital no van en conjunto una cosa es que salga es que mire la calidad del aire es tal y la política distrital que dice no me importa entonces si tenemos ese choque de trenes es muy difícil que podamos tener una calidad ambiental interesante en una ciudad como esta fíjese que encontré por ejemplo que Bogotá y la región no se está hablando y como no se está hablando pues hay problemas ambientales que se podrían resolver como región pero que pues si no se hablan difícil y por qué por egos o por lo que sea pero no se habla cuencas hídricas pues si usted no tiene en cuenta la cuenca hídrica y se da cuenta que la recuperación debería ser impostergable pero es que hay platicas para comprar más bólvol no para arreglar el tema de las conexiones hídricas falta de priorización residuos sólidos nosotros nos estamos acostumbrando a hacer lo que se nos pegue la gana con los residuos sólidos y no tenemos la conciencia de la separación y cuando se separa entonces uno va y ve que la gente coge la bolsa y la echa toda en el mismo contenedor ese tipo de cosas uno dice pues como que complicado pero si no tenemos una política distrital en torno a eso difícil sinergias naturales pues que lo que dice es que la suma de las partes tiene que estar articulada y no desarticulada y vea encontré otros dos discusión sobre el agua y la calidad del aire ¿qué encontré de esto? que estamos jodidos Medellín Cali Bogotá muy jodidos y de las ciudades intermedias Sogamoso Sogamoso imagínese uno que va para allá quisque a pasarla bien cerros, bosques y estructura ecológica principal imagínese que existiera una reserva en otro lugar que se llame Reserva Van der Hamen se me ocurrió así un nombre muy estrafalario y que a alguien le quisiera pasar avenidas por encima uno dice pues que inconcebible pero eso en otro país acá ¿qué pasa? no chévere porque es que vamos a tener la ciudad paz la ciudad del norte entonces uno dice ¿cuáles son las prioridades? y ¿cómo nosotros estamos entendiendo cómo debemos vivir en una ciudad? eso es complicado fíjese que dentro de la UPN también están pasando cosas entonces aquí viene la siguiente pregunta del millón usted va a tener que irse para ya le digo dónde y va a contestar la siguiente pregunta ay creo que no le sale porque es donde a tres no se va a meter otra vez en Mentimeter en Mentimeter o sea en lo mismo y va a tratar de poner este código ahora 249413 249413 hágale para que podamos jugar todos 249413 necesitamos saber en lo ambiental usted cómo cree que estamos 249413 249413 uy uy no nos hagan esto deportivos uy mira un optimista regular regular o sea que lo que estamos diciendo es que no estamos tan bien no no estamos tan bien y por qué será que no estamos tan bien entonces mire uy vea pereques que antes empezó a subir el regular pilas vámonos para este lado qué cree que se está haciendo en este momento en la universidad pedagógica qué cree usted luchar por la justicia claro pero en lo ambiental en lo ambiental educar se está haciendo se están haciendo convenios en la UPN qué más cree que se está haciendo catedras ambientales se está dando un buen discurso uy gracias educar a la comunidad universitaria utilizar la pedagogía como medio de transformación social la catedra ambiental con tilde por supuesto educar y articular acciones catedras ambientales charlas a ver qué más qué más dame más dame más reflexionar utilizar la pedagogía como medio de transformación social guaira eso es muy importante muy importante ojalá Caterina esté por ahí está muy feliz aula ambiental muy bien fíjese que igual tan mal no estábamos estábamos regular como lo decía la encuesta estábamos regular nos faltan cosas propuestas educativas espacios educativos se está reciclando muy bien tenemos hartas cosas entonces yo les voy a contar así con rapidez lo que estamos haciendo para ver si por fin me dejan de hacer ojos por aquí una vez si no yo sé yo sé yo sé y entonces para el Ebolas vea eso es guaira en sus inicios en sus inicios de su renacer otra vez porque ya tenemos dos versiones de guaira y esta es la profesora Ivonne que tiene pinta de no tan profesora Ivonne ¿qué es lo que nosotros estamos empezando a hacer? o sea nosotros inicialmente nos articulamos al plan de desarrollo institucional de la administración pasada en el eje 4 que habla de sustentabilidad ambiental y ese fue el marco que nos permitió trabajar desde la universidad para eso digamos que nosotros a través de él fue que creamos todas las cosas que ustedes han venido viendo que se promueven desde lo ambiental no todas la mayoría para no decir que es que y ahorita la proyección es trabajar desde el buen vivir porque el buen vivir sería lo que articula lo ambiental dentro de la propuesta de la nueva rectoría todavía no en plan de desarrollo pero se supone que desde ahí es desde donde vamos a trabajar fíjese que lo que encontramos que hemos venido haciendo es que dentro de la universidad efectivamente hay todo lo que ustedes mencionaron ¿qué se está tratando de hacer? pues posicionar el sistema de gestión ambiental eso en cuanto a lo primero que es lo que está haciendo la ingeniera Natalia que algunos de ustedes conocen hemos encontrado que hay redes ambientales tanto aquí como afuera de la universidad que hemos encontrado que hay espacios de extensión que hay materias específicas por programas académicos que hay proyectos de investigación y un maravilloso grupo llamado Ambiente y Currículo compuesto por nosotras nosotras claro porque somos más mujeres entonces fíjese que dentro de todo esto que nosotros hemos estado desarrollando hay una parte de trabajo que cada uno está haciendo desarticuladamente y entonces cada uno lo que hemos estado hablando es que al estar cada uno desde su fuero tratando de hacer cosas ambientales y no encontrar un diálogo con los demás pues no podemos potenciar el asunto y no lo podemos no por inoperancia sino por falta de habilidad la verdad entonces en ese caso que es lo que estamos haciendo ahorita generar un plan de formación ambiental que permita que la formación ambiental se dé en todas las carreras y no se dé solamente como una materia que se está dando específica en cada programa sino que se dé como un eje que articule todo lo ambiental en diferentes acciones fíjese que dentro de lo que se ha desarrollado en el grupo se ha desarrollado una especie un esbozo de modelo ambiental que evoca lo que todos nosotros pensamos como ambiental el grupo de ambiente y currículo es un grupo interdisciplinar conformado por profesores de diferentes facultades entonces usted entenderá que todo esto ha sido un debate pues hasta interesante porque hemos aprendido todos de todos y que hemos encontrado que aquí están como las diferentes dimensiones en lo que lo ambiental puede estar aducido entonces claro el cuerpo el hogar la universidad la ciudad la región y el planeta fíjese que ahí estamos viendo una escala de progresión pero adicional a eso que lo ambiental está dado por diferentes como lo decimos como esferas que están dentro de los pétalos entonces esas esferas o esos pétalos de este modelo lo que dicen es que lo ambiental también está revestido por discursos éticos culturales ontológicos políticos económicos o sea que lo ambiental está cubierto de mucha vaina y fíjese que lo que está diciendo esto es que usted puede avanzar del cuerpo a la universidad pero pasando por cada uno de estos ejes cada una de estas maneras de abordar o sea que si usted quiere entender la región pues tiene que pasar primero por todo esto desde la espiral más o menos de eso se trata el modelo nosotros podemos ampliarlo mucho más en otro horario digamos menos estelar para que podamos tener este modelo es muy importante que haya como la confluencia de diferentes personas y de diferentes disciplinas que aporten a ello a mí jamás se me habría ocurrido por ejemplo que lo cultural o lo estético era una dimensión de lo ambiental o sea para mí en mi vida pasada lo ambiental pasaba solamente por los pajaritos hay que decirlo pero gracias a todas estas sinergias nosotros hemos podido ver otra manera de abordar y yo creo que eso es muy interesante tanto para nosotros como que para cuando nosotros lo vayamos a aplicar con ustedes podamos generar también esa suerte de diálogo entre todos entonces al final de todo eso digamos que el llamado más que reconocer digamos todos estos escenarios y todas estas posibilidades y el tema del modelo y llenarnos todos aquí de discursos porque todos podemos terminar hablando muy bonito es a que nosotros en realidad veamos que todo esto se puede articular a la ciudad a todos esos problemas que vimos hace un ratito al continente a Colombia a lo que sea a lo que usted quiera mejorar lo que más le quede fácil pero fíjese que muchos de sus compañeros y muchas de las opciones ambientales que se están dando en diferentes lugares de la ciudad ya han venido a dialogar con nosotros o más bien nosotros hemos ido a dialogar con ellos y los hemos traído aquí para decirles esto es bullying esto es bullying la universidad ya está tratando de entender que la universidad no sirve de cara a los libros sino sirve de cara a la ciudad más allá de cualquier cosa debía haber terminado el discurso con lo que empecé pero el llamado es a que fuera de los libros hay una ciudad y fuera de lo que usted sabe disciplinarmente no le sirve de nada saber la densidad del sol si usted no sabe cómo ir y aplicárselo a una comunidad y decirle mire con el conocimiento que yo tengo poco o mucho puedo intervenir de tal o cual manera que creo que eso es lo importante saber que la universidad puede estar de cara a la ciudadanía y de esa manera poder hacer mucho más asertivos los contenidos y todos los aprendizajes que se den tanto en lo ambiental como en lo disciplinar creo que eso sería para que no me hagan más ojitos que gracias bien yo quiero cerrar con un mensaje muy puntual ustedes no se imaginan todo el trabajo que tiene organizar un foro toda la gente que hay detrás del foro y a la larga los más importantes en todo esto son justamente los participantes extender los agradecimientos a ustedes por estar aquí al equipo de ambiente y currículo como ya lo mencionó está la profesora Yuli de química la profesora Diana de biología la profesora Caterina Aldana de recreación está el profesor Sebastián de sociales está el profesor Javier de biología también está la profesora Dayan que no está en este momento del programa de artes escénicas y estamos interesados en vincular un profesor de la facultad de educación que todavía no hemos podido consolidar pero sin embargo este esfuerzo sí nos ha permitido conversar como grupo y tratar de ofrecer un espacio como el foro para ustedes con todo el esfuerzo creo que ustedes merecen este esfuerzo tan grande que se hace agradecer naturalmente a la conferencista que ya no está a nuestras ponentes parques nacionales la presentación de la universidad pedagógica nacional y agradecer también muy especialmente a nuestros monitores de la ORI a monitores GOAE y a nuestra super monitora del proyecto conocimiento ambiental y currículo que seguramente sin ella no hubiera sido posible igualmente agradecer a las directivas de la universidad a Lida Mora que nos acompañó en la apertura del evento al rector también por posibilitarnos estos espacios y pues los invitamos nos quedan dos sesiones de cátedra ambiental pues siempre la cátedra está abierta para que ustedes asistan voluntariamente sin embargo pues también la pueden inscribir como una lectiva el próximo semestre y las cátedras son un poco del estilo que ustedes han visto el foro del día de hoy el día de mañana la cátedra es en Balmaría entonces vean cómo logramos descentralizar el tema ambiental a las dos de la tarde de dos a seis se va a desarrollar allí la cátedra y nos queda una última sesión de cátedra que se desarrollará el 30 de noviembre estamos por confirmar el lugar esperamos que quizá de pronto sea en el parque nacional o en el Nogal entonces pues seguramente estaremos informando por donde podría ser por lo demás muchas gracias feliz regreso a sus destinos por favor cuídense mucho y hasta una nueva oportunidad gracias gracias a suscríbete